Queremos tomar nuestro tiempo entonces y mirar en la palabra algunas escrituras Queremos mirar en el capítulo 8 de Romanos Estamos agradecidos a Dios por que estuvimos por allá con los hermanos en Lima Hermanos que solo lo veo por la pantalla, pero fue muy bueno saludarlos Y ver como es que Dios está teniendo bienvenida en sus corazones Y cuando Él viene empieza a revelarse hacia cada persona Entonces vemos como es que Él se está revelando a cada corazón De qué manera puede verse eso cuando la palabra empieza a poder tener preeminencia Tener importancia en la vida de creyentes Y cada creyente empieza a ser una fuente de edificación en la fe de los demás creyentes Entonces vemos como es que eso está tomando lugar Y bueno, muchos hermanos envían saludos y también estarán viajando algunos en enero Y ya con anticipación para pasar un tiempo juntos en compañerismo Entonces es una gran bendición también de Mano Julio Y ahí su pueblo también estuvieron contentos Estamos muy agradecidos a Dios por todo ello Entonces que yo bendiga a todos los hermanos que estén hoy día conectados A través de la página, a través de internet Y conscientes de la necesidad del día en el que vivimos Y del interés que Dios está colocando en cada corazón Entonces tomemos letra Biblia y miremos ciertas escrituras que nos convienen Entonces Romanos capítulo 8 Queremos leer Es desde el verso Bueno, vamos a leer desde el verso 1 para entender lo que está hablando Pablo Dice Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús O sea, mire bien el enfoque Lo que están en Cristo Jesús Entonces dice Son los que no andan conforme a la carne O De acuerdo Sujeto Bajo el dominio De todos los sentidos Del hombre natural Si no dice conforme al Espíritu O sea, ¿qué es estar en Cristo, no? Y luego dice El beneficio que hay No hay ninguna condenación Entonces porque la ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Hay dos leyes Un es de muerte y otro es de vida Luego dice Porque lo que era imposible para la ley Siendo que Dios trajo la palabra De esa manera Dice Por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo En semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne Para que la justicia de la ley Se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu O sea, dos mundos Dos formas de ver Dos formas de vivir Dos formas de actuar Dos mundos Verso 5 Porque los que son de la carne Piensan ¿Te das cuenta dónde? ¿Dónde nosotros nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos enfocados? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos en Cristo? ¿Dónde estamos en Cristo? ¿Dónde estamos viviendo en el hombre natural? Entonces dice Lo que debemos vigilar es nuestro pensar ¿Dónde está enfocado? Eso Eso El pensar es el resultado Donde tú estás Porque dice Si tú nada más estás viviendo en la carne Dice Porque entonces Los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu O sea Dos mundos Que Como Nosotros acá en el mundo visible Operaremos De acuerdo Al mundo en donde nosotros estamos En nuestro interior En nuestro pensamiento En nuestro mundo interior Entonces hay dos mundos Queremos un poquito Enfocar nuestra atención Ser conscientes que hay dos mundos Tanto el mundo visible que vemos En el cual operamos Y hay un mundo Invisible Y en ese mundo En este mundo visible Hay cosas buenas Cosas malas En el mundo invisible También También El mundo de Lucero El mundo de Dios Lo mismo es aquí Y este mundo visible Solo es el resultado De ese mundo invisible Entonces Vamos a orar un momento Y si Tenemos El entendimiento De que la palabra de Dios Esconde Verdades Que nutrirán Fortalecerán Nuestra fe Y traerán a nuestro corazón Una nueva vida Entonces Tendremos expectativa en ello Y seremos bendecidos Señor En el nombre de Jesús Queremos enfocar Señor Nuestra atención En estas escrituras Y que tú nos dirijas Señor Para mirarlo Desde el punto de vista De donde tú Señor Le escribiste Y para el propósito Para el cual Le escribiste Señor Creemos Señor Firmemente Que es el día De la revelación Del pleno entendimiento De tu palabra A los corazones De aquellos Que realmente Están buscando Señor Esa real Nueva vida Señor Esa vida Prometida por ti Esa vida eterna Señor Esa vida palabra Creemos Señor Que Tú no darás acceso Cuando tú hayas Señor Ese deseo Porque tú dijiste Si hubieran hambre Pues bienaventurados Porque habrá Cómo suplir ese hambre Si hubiera sed Habrá Señor Y tú garantizaste Que habría Cómo suplir esa sed Tú dijiste Serían saciados Tú dijiste Señor Que beberían De esa fuente divina Si hubiera sed Entonces Con esa Confianza Queremos enfocar Nuestra atención En estas escrituras Junto con nuestros hermanos Aquí a través del internet Que haya un gran Tiempo Una gran bendición Señor Para cada una De nuestras almas En el nombre de Jesucristo Te amo Gracias por todos Amén Bueno Dios los bendiga Entonces queremos enfocarnos En un tema Ponemos temas Para que tengamos entendimiento Lo que queremos Es ser claro Lo que necesitamos Entonces el mundo Del espíritu Y el mundo de la carne Pablo habló de esos De que se trata Que son Entonces el mundo del espíritu Y el mundo de la carne Son dos mundos Entonces Y eso Es no hablando Eso no es hablando Del mundo visible Que vemos Y del mundo invisible De Dios Sino eso es hablando De dos mundos En ti Eso es hablando De dos mundos En la persona De dos mundos En una sola persona Y dijo Pablo Que la persona Puede vivir En uno de los dos Pero no en los dos Y Pablo empezó A enseñar El resultado De lo que Del mundo invisible Que toma lugar en ti Si en ti toma lugar El mundo del espíritu Entonces tu pensamiento Va a ser afectado Tu pensamiento Va a ser jalado Hacia el mundo En donde tú Estás viviendo En tu corazón Por eso que cuando Él mostró Estas cosas Y eso le habla A los romanos Porque los romanos No entendían De las cosas espirituales Ellos solamente Ocupados De lo natural Y muchos de nosotros Somos inconscientes De lo maravilloso Que es Que puede ser Tu vida Dentro de ti Hay cosas Que Como dicen Los científicos Solamente el ser humano Usa nada más El 10% De su capacidad Que tiene Eso indica El mensaje Que nuestra condición Caída Dice que La capacidad De ser humano Se ha reducido Pero al mínimo Pero esta palabra Vino para despertar Cuando la fuerza Y todas las habilidades Y toda la capacidad Por la caída Se reduciéndose A lo mínimo Entonces el diablo Puede Tomar Y pervertir Y engañar Y hacer sus cosas Pero al despertar Ve Por la palabra A la realidad En la que debemos vivir Entonces El queda sin Posibilidades Entonces miremos acá Porque Pablo dice El verso 6 Entonces dice Cuando tú estás Allí En ese mundo El ocuparse De la carne Es muerte O sea El ocuparse El actuar El pensar en ello El vivir en ello Es muerte Pero el ocuparse Ocuparse Por eso Eso es lo que Tienes que vigilar Dentro de ti Si se instala El poder Si sigue el poder Del hombre viejo Tú no tienes Ningún ánimo Para ocuparte De las cosas Del espíritu No te puedes Ocupar en ello Por eso es Para que tú O sea La palabra de Dios Debe ser predicada Para entregarte a ti Ve Un ver Dentro de ti Un ver en tu propio interior Hacerte consciente De tu realidad Porque lo que debe cambiar Y lo que nos conviene Que cambie Es nuestra vida Entonces Hay claves Hay accesos Como nosotros Podríamos Llegar A saber De nuestra realidad Y luego Y luego a tener Resultados Operando en ello Los resultados Que nos convengan Entonces Pablo Hablando de estas cosas Hermano Esto no es un hombre Que no sabe lo que habla Este es un hombre Que fue instruido En otro mundo Dios lo subió Un poco allá Dice Conozco a un hombre Que fuera del cuerpo No del cuerpo No lo sé Pero fue Y allá recibió Dice Revelaciones Pero que Que Dios me dijo Pero ten cuidado No vayas a hablar Más de aquí ¿Ah? Dios le puso sus límites Hermano Un hombre Que fue a otro mundo Oh ¿Quién no vendría? Vendría de repente Se pararía un hombre aquí Vengo de Harvard Acá están mis títulos Que estudié ahí en Harvard Acá están Y estudié también en Inglaterra También fui Y estudié en Israel En Rusia También tengo varios títulos Y yo diría Que tremendo ¿Ve? Pero aquí hay un hombre Que se fue al tercer cielo A estudiar A recibir su instrucción A recibir estas verdades Y Dios no es que Está haciendo algo Por fantasear Ni nada por el estilo Era indispensable Que este Tenga una instrucción Súpera Porque él no iba a traer Cualquier libro Sus palabras No iban a ser cualquiera ¿Eh? Su enseñanza Entonces no fue cualquiera Entonces Es importante que Entendamos ¿Quién es el que está hablando? ¿Ah? Dios lo Cuando Juan lo miró Vio Una poderosa estrella En la diestra Del hijo del hombre Lo vio como una estrella Juan no entendía Esas cosas Los símbolos ¿Ve? Pero ¿Qué era? Era un hombre aquí En la tierra Dios en simplicidad Pero Hermano Por fuera mirabas A un hombre común Pero adentro Tenía un mundo Él Él adentro Vivía en un mundo Diferente El mundo del espíritu Y en ese mundo Sabes todas las tácticas Todas las claves Todas las acciones Para tener acceso A la vida eterna Él vivía Él fue llevado a ese mundo Por eso es que puede hablar Con autoridad Él no es alguien Como los que escribieron En los días del profeta Escribieron muchos libros De los dones del espíritu Del fruto del espíritu Del bautismo del espíritu Libros Otras libros Grandes maestros Y cuando se fue Este maestro luterano Y le dijeron Queremos el espíritu santo Y fueron a los que habían Escrito los libros Le dijeron A la verdad Nosotros estamos escritos Tenemos nuestra idea Pero no sabemos nada De eso Es nuestra idea Que hemos dado Entonces dijeron Entonces vamos a uno Que lo tiene Y ahí de esa manera Llegaron al hermano Blanca Entonces Es importante eso Y mucha gente Puede dar sus ideas Cerca de Dios Puede dar sus ideas A como de la iglesia Debe conducirse Puede dar sus ideas A como debe de repente Comportarse cada cristiano El de repente puede decir A mi me parece Que debe ser esto Me parece que debe ser lo otro Me parece que debe ser lo otro Me parece que debe ser lo otro Hermano Para que tomar ideas humanas Y ya tenemos La palabra Y la instrucción Que viene de la eternidad Pero a veces El diablo Nos hace osados Intrépidos Atrevidos Irreverentes Para querer mezclar Nuestros consejos Que en realidad son basura ¿No? ¿Quién puede aconsejar Como traer La forma de vida De la iglesia? La palabra Ya trajo todo el consejo Que necesitamos Y si eso nos queda claro Entonces recién Podríamos ir más allá Pero si todavía No nos es claro eso Y estamos todavía Me parece Yo pienso Me imagino Bueno Todavía hay que nacer de nuevo Todavía no hay Ni un inicio De cristiano Ahí Ni un inicio Entonces eso tiene que ser Claro para nosotros ¿Ve? Porque Encontramos a alguien Aquí con tanta instrucción ¿Ve? Con tanto Entendimiento Que Dios lo llevó Él dijo Me he propuesto No saber nada De las demás cosas Dijo Es estiércol Es basura Para poder ganar esto Entonces Y lo tenemos ahí Y si nos ocupamos En prestar atención En estas escrituras Y estas escrituras No son escrituras simples Son escrituras que hablan De lo que acontece Dentro de una persona Mostrando Pablo tiene el entendimiento Que dentro de una sola persona Puede tomar lugar Dos mundos ¿Ve? Nace viviendo en este mundo El mundo de la carne ¿Ve? Entonces dice Pero de que manera Su pensamiento Todo lo que llega Al pensamiento Son las órdenes Que recibe El pensamiento Es alimentado ¿Ve? De De alguien Que lidera Esa vida Bien sea el espíritu O bien sea el diablo Definitivamente Cuando él habla Del hombre Viviendo en la carne Es viviendo bajo La autoridad de Satanás Bajo la inspiración De él Entonces cuando miramos Estas cosas Él dice que Dios dio la ley La ley En el antiguo testamento Dice Dio la ley Que hablaba De ritos Y tradiciones Que el hombre Debería ser Dijo Pero era tan débil Eso no te podía Llevar a la realidad Pero vino La ley del espíritu Para traer Una liberación Del poder De la carne Del poder De los sentidos Para introducirnos Al mundo Del espíritu Entonces Entonces Hasta ahí Poco entenderíamos Porque quien no lee esto Y tal vez dice No hay que vivir en la carne Hay que vivir en el espíritu Pero ¿Qué es eso? ¿Y cómo Poder operar Cosas que no se ven? Entonces Es ahí donde Pablo empieza a dar Estas instrucciones Empieza a dar cosas claves Primero dice Lo que toma lugar El pensamiento Es donde debemos vigilar Tienes que entender Qué cosas debe tomar lugar En ti Tu pensamiento Otra cosa Dice La motivación A actuar Porque dice La gente se ocupa En cosas Que primero Es un pensamiento Pero ese pensamiento Es alimentado ¿Ve? Por voces Que vienen Hasta que es convencido Y cuando es convencido Entonces su pensar Se ocupa de eso ¿Cómo llevarlo a cabo? El siguiente proceso Son acciones Que toman lugar Pero Luego dice Que No El verso 7 dice Por cuanto los designios De la carne Son enemistad Contra Dios O sea Los designios O Todo Lo que es El mundo Del hombre natural Hablando Si un hombre natural Un hombre Nacido de mujer Un hombre que no ha sido Afectado Su pensamiento Un hombre en el cual No tiene todavía Impacto El pensar De Dios Dice Todo designio En otras palabras Todo deseo ¿Eh? Siempre es opuesto A la palabra Opuesto Entonces él empieza A revelar Estas cosas Empieza a darnos Estos datos Empieza a revelarnos Estos datos Entonces cuando nosotros Tomamos estas cosas Y empezamos A mirar ¿Cómo es Que La obra Del mundo invisible De nuestro mundo El arma principal Del diablo Para operar Y para tener dominio En una persona Es lograr A adueñarse Y apropiarse De su pensar Entonces dice Y hacerte Y colocar Una vez Colocar las cosas De él En tu pensamiento Una vez que esté En tu pensamiento La siguiente cosa Ella lleva A ocuparte En ello A actuar En ello Por eso es Que Cuando Eliseo vino Sobre este niño Su ver O su entender Ojos sobre ojos Boca sobre boca Y manos sobre manos Su entender Su hablar Y su actuar Eso tenía que ser Calibrado De acuerdo al profeta Conforme al profeta Para que pueda Traer Para que pueda Regresar la vida a él Para que pueda Volver otra vez La vida a ese cuerpo Palabra Que ese niño Fue traído Por la palabra Entonces Dios Ha hecho un programa En el cual La vida de él Y todo lo que él es Ese es el plan Escucha esa cosa La primera El primero es Todo lo que él era Manifestarse en Cristo Ya fue Luego dice Todo lo que Cristo es Y se manifestó El propósito es Manifestarse en la novia Lo último es Traer de regreso El reino El milenio Entonces el punto Si eso es lo que Dios va a hacer ¿Cómo lo va a hacer? Entonces mucha gente dice No te preocupes Hay que cruzar los brazos Dios lo hará algún día Cuando él quiera lo hará Y esperando que Dios Nos entregue tan fácil Las cosas Pero si miramos la Biblia Y todos los tipos Dios Entregó Hizo eso con Adán Y todo falló De ahí en adelante Él ya no entregó Nada fácil Dijo Señor Quiero ser salvo Dijo Noé Muy bien Le dijo Noé Aquí tienes el plano Y trabaja Tú hace el arco Muy bien señor Dijo lo hago Enséñame cómo Muy bien Yo te enseño cómo Yo te enseño Qué material usar Yo te doy la medida Te doy Pero tú hazlo Pero era que le diga Dios mismo Cortando la madera Detallando Y tal vez Era que Noé Se siente nada más A mirar Mira que tremenda arca Cuando de pronto Dios trabajando Y todo Noé mirando Mirando Cómo esos árboles Se cortaban Cómo se cepillaban Cómo Eso se colocaban Todo y Noé mirando ¿No? Una vez que ya está Noé Ahora sí entra ahí No fue así Y Jesús dijo Que sería como En los días de Noé En otras palabras Dios enviaría una palabra Lo cual sería Instrucciones Para que tú trabajes Para que tú obres Para que tú operes Aquello en lo cual Te traiga lo que te conviene Vida eterna Salvación Y todo por el estilo Es el plan de Él Entonces Lo primero Que nosotros tenemos Que dice Lograr libertad Es nuestro pensar Porque dice Él Los que son de la carne Cómo tú sabes De dónde eres O sea Diciendo son de la carne O en otras palabras Del reino de Lucero Dicen Piensan En las cosas de la carne Entonces es ahí Donde tienes que darte vuelta Y mirar tu mundo interior ¿Ve? Tu pensamiento ¿Ve? ¿Cuánto ¿Cuánto del porcentaje De tu pensamiento En qué se ocupa? Día a día Vigila tu pensar Eso Eso mostrará Donde tú estás Porque muchas veces Podemos pensar Si yo soy cristiano Porque vengo a la iglesia Pero Pablo Dijo a mí no me impresiona Porque vengo a la iglesia Yo les voy a enseñar Que ustedes mismos Se den cuenta Donde están Dijo Que ustedes mismos Descubran donde están Que ustedes mismos Dijo hay un mundo invisible Por el cual Dios Puede traer bendición Y dominio a tu vida Pero también El diablo puede hacerlo Por cuanto nacimos De una manera errada Entonces dijo ¿De qué manera? Dijo vigila tu pensar Vigila Es muy importante Que entiendas El proceso Como va a llevar a cabo Que todo lo que Dios Esos va a colocar en ti Pero si Dios Iba a colocar Todo ese territorio Lo iba a colocar De israelitas Estaba lleno Para colocar Israelitas en ese territorio Tenía que vaciarnos De los habitantes Que ya estaban Eso solamente Era para revelar Que tu terreno También estaría ocupado El cuerpo tuyo El mundo de tu cuerpo El mundo de tu mente De tu espíritu Ve el mundo de tu alma Es como un gran territorio En el cual Se puede Edificar un reino De la vida El reino de la muerte Entonces Cuando Pablo Se empezó a enseñar A su iglesia Cuando empezó A buscar Sacar a los romanos De 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 las acciones Carnales Pecaminosas De que manera Los iba a sacar Ellos trataban De ir a la iglesia La gente Hermano Quiere cambiar Muchos dicen Yo voy a la iglesia Ese señor cambia Me ayuda A mi no pasa nada ¿Por qué? Porque Dios ya Estableció la forma De como lograr Un cambio en nosotros Pero la gente Quiere que Dios Escuche su propia forma De cada uno Así nunca va a pasar nada De esa manera Pasarán los años Y en la vida cristiana Tu serás alguien Que no ha logrado nada Pero te das cuenta Como vino José Como vino Isaías Como vienen ellos Ellos Pasó el tiempo Y no pasó por pasar Sus logros Fueron registrados Su relación con Dios El impacto de Dios En su vida Y el efecto También De 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 la palabra Que vino a ellos Provocó al enemigo Trajo ir Enojo Y también Trajo bendición Para El que realmente Quería un cambio Entonces Cuando nos damos cuenta Jesús Jesús hablando Estas cosas Pablo Lo que son de la carne Entonces dice Piensan en las cosas de la carne Y lo que son del espíritu Entonces también Piensan en las cosas del espíritu Es ahí Donde uno tiene que vigilar Cuanto de tu pensar Ya has sido liberado Cuanto de tu pensar Ya has sido liberado Eso es todo el día O sea Nosotros debemos ser un pueblo El pueblo de Dios Es un pueblo Que empieza a entender Que su enemigo es invisible Y que el reino de Dios Es invisible El reino del enemigo Es invisible Invisible Y no es afuera El enemigo no está afuera Según la enseñanza de Pablo Es dentro de ti Tomando lugar El mundo de la carne O el mundo del espíritu Entonces dice Para que tu empieces a vigilar Y quieres realmente ser libre Lo primero Lo primero que tiene que tomar lugar Es si estás contento En esa condición O si realmente quieres O aceptas la oferta Que Dios te hace De que tu vivas en el espíritu Porque Pablo Si te ocupas en la carne Si eso nada más Es muerte No habrá No hay forma de vida Aunque vayas a la iglesia Escuches prédicas Y todo por el estilo Entonces es importante Que miremos estas cosas Lo primero dice Que es Tu pensamiento Donde está siendo ocupado Tu lo sabes Vigila Pon el termómetro Día a día Hacia donde es atraído Tu pensar Tu dices no Porque podemos esforzarnos Por pensar en el Señor Podemos hacer un esfuerzo Pero es diferente Cuando es jalado Hacia eso Es diferente Cuando tu tratas De cerrar los ojos Dices Voy a imaginarme Que estoy en Lima Pero es diferente Cuando estas ahí No tienes que hacer Ningún esfuerzo Son cosas diferentes Entonces Entremos un poco Entremos un poco Dice Piensa en las cosas De la carne Luego dice El ocuparse De la carne La siguiente cosa Como tu pensamiento Es afectado Por eso cuando tu ves A una persona Ya actuando Es porque ha vivido Tanto tiempo Piense y piense En eso Después Cuando tu ves A alguien Actuando contrario A la palabra Es porque ha vivido Mucho tiempo Ya pensando en eso Lo primero que se Tendrás para traerte Fallar Para que en el mundo Visible En el mundo de afuera Empieces a actuar Erradamente Lo primero es Lo primero El primer trabajo Es en tu pensamiento La siguiente Es ocuparte en ello Entonces Pablo empieza a enseñar A la gente Y empieza a decirles Ustedes tienen que estar Seguros y entender Como personas naturales Por más que tengan Buenos sentimientos Buenas personas No podrán Nunca No pueden Los designios de la carne Del hombre viejo Del hombre natural No pueden Agradar a Dios No pueden sujetarse No pueden ser obedientes Y nunca van a cambiar Leamos un poquito San Juan Capítulo 3 Verso 5 Respondió Jesús Porque en el verso 3 Le había dicho Que si no nace No puede ver el reino de Dios Si no nace de nuevo Dijo como puedo nacer El verso 5 dice Jesús le dijo De cierto te digo Que el que no naciera Del agua y del Espíritu O esa es la palabra El agua No puede entrar En el reino de Dios O en el mundo Del Espíritu Porque lo que he nacido De la carne Es carne hermano Siempre será carne Si tu naciste En esta tierra Siempre serás humano Como los demás Vengas a la iglesia Cojas tu Biblia Cojas el mensaje Seguirás siendo Un humano más Entonces Jesús Soltó una llave Y que la gente Lo asimile Y tenga convicción Que sin ello No hay forma De poder tener Opción de cambio Entonces Jesús le dijo Tienes que nacer de nuevo Entonces Jesús dice Lo que nació de la carne Es carne Siempre será así O sea Jesús Jesús no dio Una sola No una sola opción Tú como persona humana Puedes llegar a tener Buenos modales Buenas maneras de ser Buena educación Buenos pensamientos Buenos deseos Buenas intenciones Podrá ser calidad moral Muy alta Una gran buena persona Hasta ahí nada más Llegarás Y nunca llegarás A una oposición De un hijo Porque Jesús dijo Es nuevo nacimiento Este es un día Donde Donde La palabra tiene Procesos Por el cual nos lleva Pero la obra final Es lograr Hacernos mirar La realidad Para lo que Él nos trajo Porque Hay procesos Un proceso Donde se predicó Bastante Convencer Que es hora De regresar De Babilonia Luego El proceso De prepararse Para el viaje Luego Viajando Llegando Estableciéndose Luego otra vez Para empezar a construir Y así Proceso tras proceso Entonces Cuando llegamos A estas cosas A leer la palabra De esta manera Nos damos cuenta Que Pablo No está hablando Desde el pecado Allá afuera No está hablando Desde el enemigo Allá afuera Y Jesús tampoco Mira el estilo De Jesús Mira el estilo De Pablo Mira el estilo De hermano Branca Viene a instruirnos Dentro de ti Hay más de lo que crees Mira lo que hay En la tierra Te das cuenta Cuando hombres Aquí en la tierra Empezaron a creer Hay cosas que no vemos Tenemos que aceptar Que hay cosas que no vemos Y buscarlo Tenemos que creer Que hay cosas que no vemos Y empezar a investigarlo Mira lo que han traído ¿Eh? Han traído Las filmadoras Los discos Han traído El internet La luz Tantas cosas Que nunca se veía Que de hecho Al principio Cuando eso fue atraído La gente un poco Se escandalizó Pero cuando ya tomó El lugar Les gustó Entonces es lo mismo Dentro de tu mundo Porque la tierra Solo es un símbolo De ti Si en esta tierra Hay mundos visibles Y mundos invisibles ¿Eh? Y en ambos Hay lo bueno Y lo malo Eso también Dentro de ti Hay lo mismo Y te das cuenta Para que Para que tome lugar Aquí en esta tierra Para que alguien Entre y te entre gobierno Te das cuenta Que no es que alguien Y sabe que Hoy día me da deseos De ser el presidente Del país Se va Se siente en el palacio En el trono En la silla presidencial Es así Te das cuenta Que hay procesos Por los cuales operar Alguien dice Hoy día Yo siento ser al alcalde Y por fe voy a ser No se vaya Hacia así ¿Eh? Se ha establecido Se ha establecido leyes Que tú puedes ser Lo que quieras En esta tierra Puedes tener logros grandes En esta tierra Pero hay procesos Por los cuales pasar Pero eso es para revelar Que en tu mundo Dentro de ti También hay procesos Y hay leyes Como operaron Dentro de ti Hay un mundo Muy complejo Muy exacto Y preciso Y Satanás No puede operar Dentro de ti Como él se le antoja Él tiene que lograr Dentro de ti Lo mismo que logran Los políticos Si un alcalde Quiere lograr Ser el alcalde De ese pueblo Él tiene que lograr Salir casa por casa Y decir Por favor Vota por mi Vota por mi En otras palabras Acéptame Ser una autoridad Sobre ti Acéptame que te gobierne Acéptame que te lidere En cada área De tu vida Satanás Tiene que ir Y tocar tu puerta Y hacer una campaña Política Y convencerte Que acepte Su dominio Que acepte Su autoridad Entonces Él viene En el mundo De tu imaginación Y viene Mira Ve Y te busca convencer Y tal vez te entrega Como acá Algunos pequeños presentes Y todo por el estilo Los políticos Es así Así es Este mundo visible Es para revelar Lo que pasa En el invisible Por eso hablando Pablo Hay dos poderes Dos dominios Y cuando nacemos Nacemos sujetos Dice a la forma De gobierno De esta carne Como opera Y tu entiendes Como opera Esta carne De que manera Bajo que autoridad Porque son dos mundos Mira como opera aquí El hombre sin Cristo Mira como opera aquí En los reinos De esta tierra Sin Cristo Si te das cuenta Aún Así Ellos No pueden Se ponen fronteras Ellos hacen Bueno aquí a un país Aquí a otro país Aquí a un pueblo Otro pueblo Aquí alcalde Otro alcalde Y así Te das cuenta Que de esa manera Operan en la tierra Pero eso es solo para revelar Como operan espíritus En tu mundo Porque no todo espíritu Controla Hay algunos espíritus Encargados de controlar Tu imaginación Otros encargados De controlar tu memoria Otros encargados De administrar tus afectos Otros encargados Son diferentes áreas Como hay ministerios Unos ministerios De la agricultura De minería De pesquería Y de De tantos ministerios Que hay ahora Cada uno encargado De ciertas áreas ¿Eh? Pero esos espíritus O estos gobernantes Aquí No pueden llegar al poder Salvo Que el pueblo Los elija Que el pueblo Vote por ellos ¿Ah? No pueden llegar Al poder de otra manera ¿Ve? Cuando quieren llegar De otra manera Sin el pueblo Eso es dictadura Entra por las armas Pero En el mundo tuyo No lo pueden hacer Porque Dios dijo Si una muchachita Estuviera en el campo ¿Ve? Y por ahí un hombre Quisiera violarla Y todo por el estilo Y ella no acepta Ella grita ¿Eh? Entonces ella Ella es inocente En este caso dijo Si no hay nadie Que lo auxilie Dijo Matarán nada más Al violador Pero en el mundo De Dios Dios No llega tarde Porque vendrán espíritus Vendrán unciones Vendrán poderes Para buscar Tener dominio Y usar mal Y usarlo Contra 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 tus acciones A favor de tu fe Usar mal Tu imaginación Vendrán esas propuestas Y el diablo Nunca podrá tener autoridad Hasta que tú le des La autoridad Hasta que tú digas Muy bien Simpatizo Soy de tu partido Y voto por ti Y marca su Su símbolo ¿Eh? Entonces ahora sí Fulano votó por mí Ahora él le dice Señorea Y luego tú dices Yo no quiero imaginarme Esto pero vienen Pero vienen Mentira ¿Ve? Primero tiene que haberte Propuesto eso Y tú tienes que haberlo Aceptado Y él tiene muchas ventajas Cuando nacemos Según la carne Te das cuenta que Todo reino de esta tierra Todo hombre nacido aquí Tiene muchas ventajas Tiene toda opción Puede ser alcalde Puede ser A lo que quieran ellos ¿Eh? Pero ellos Esas mismas personas Con esas mismas cosas Nunca puede Dios Tenerlos en cuenta Son dos mundos diferentes Entonces es lo mismo Es lo mismo Es inevitable Dios mostrando En qué condición Estaría el ser humano Poseído Poseído de tanto Habitante rato Dentro de ti Hay un mundo más grande De lo que tú piensas ¿Ve? Te das cuenta Nosotros a veces No vemos nada Te miras al espejo Parece algo tan pequeño Pero detrás de lo visible Tú tienes un mundo Invisible Muy grande Permíteme nada más Mostrarte unas pequeñas cosas Por ejemplo ¿Ve? Si alguien examina Tu cerebro De repente Pequeñito Así en ciertas partes Dirán Esta es la parte De la memoria Aquí un pedacito Es nada más Una conexión Porque si es tan pequeñito Te das cuenta Cómo puede almacenar Cómo de repente Una persona Que ya tiene 50 años Si lo haces acordar Él se acuerda De la semana pasada El mes pasado Y si le dices Háblame Todo lo que te acuerda De ti Tal vez Un año Dos años Y sigue hablando Y acordándose Desde niño Y tantas cosas Tanto Tanto hay almacenado Que no parece que hubiera ¿Dónde está? ¿Eh? Es un mundo La memoria Que cuando te dicen Mira es como que vas A un lugar A una biblioteca Mira que si quiero el libro De ¿Cómo que? O tu historia ¿Ves? Como la historia de un país ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ellos lo guardan en libros Y cuando dicen Vamos a estudiar la historia De repente de Perú La historia de Argentina La historia de Ecuador Estudiemos la historia De aquí De 50 años atrás La historia de 100 años atrás Y sacan los libros Y empiezan a decirte Cómo era allá En otras palabras Ese es un símbolo de la memoria La historia Ese es paralelo a la memoria Mostrando que es un mundo muy grande Y en este En el sistema de educación Lo llaman bueno Historia ¿No? La historia del Perú La historia de cada país ¿No? ¿Ves? Es un curso Y es importante que ese curso exista ¿Ves? Luego es el mundo de las matemáticas El mundo de la literatura ¿Te das cuenta que no todo profesor Puede enseñar Todas las áreas? ¿Te das cuenta que hay algunos De instruirte? Unos de operar Y llenar dentro de ti Buena literatura Buen léxico Otros encargados de llenar Buena historia O mala No importa Pero la cosa es llenar De los datos históricos Otros para llenar De matemáticas ¿Te das cuenta? Ese es un símbolo Como el diablo opera Dentro del mundo del hombre Hay ciertos espíritus Que buscarán Administrar tu vida Para que de esa manera El hombre Aquí en la tierra Aquí hay un Uno es presidente Ellos mismos se entregan La autoridad Otros son Otros son Ministros de Estado Otros son alcaldes Y así Se reparten el poder Y empiezan a administrar Una tierra Dicen que es nuestra tierra Pero no es de ellos Pero la administran Como que fuera de ellos Y se enseñorean Ellos dan títulos De propiedad Ellos hacen sus propios planos De su ciudad Su agua Su desagüe Su luz Y tratan de hacer un mundo Donde ellos Son los que dominan Y donde Dios No se tiene en cuenta Es lo mismo El mismo plan Que sucede aquí En los reinos de esta tierra En un pueblo En una nación Bajo una administración De gente sin Dios Es el mismo plan Y lo mismo Que él hace dentro de tu mundo Esos espíritus Para buscar Adueñarse De tu tierra Y quitarlo Al real dueño Del protagonismo Pero que es Cuando viene la palabra La palabra Viene a reclamar No viene a hacer guerra Y a tratar de hacer guerra Y a quitar territorios De otro ¿Ve? No El diablo Ha invadido los territorios Que no son de él ¿Ve? Y Dios dice Voy a recuperar mi territorio Como Israel Empezó a recuperar su territorio ¿Te das cuenta? Y lo hizo por guerra Lo hizo por guerra Entonces cuando la palabra viene Es para recuperar ¿Ve? Esa tierra Que le pertenece a él Cuando vino A través de los israelitas Era para recuperar Esa posición De tierra Que tenían Allá los cananeos Que no les pertenecía Pero se habían adueñado Se habían repartido Se habían dado títulos de propiedad Y había los registros públicos La municipalidad Y hacían una compra Y todo tenía que ser Conforme a la ley Y mira aquí Y todo Y todo con notarios públicos Y todo por el estilo Y todo decía Esta es mi tierra ¿Por qué? Legalmente Yo he pagado Todos los Todos los tributos Estoy al día Con todos mis recibos Esta es mi tierra Pero eran documentos Que ellos se habían hecho Ellos se habían adueñado Pero Dios no tuvo en cuenta Ninguno de esos documentos Ninguno de sus títulos de propiedad Dios no tuvo Para Dios no servían Porque era un engaño Lo mismo La forma de administrar tu vida Ve Es mentira Esa no es la verdadera Esa administración Que se estableció en Canaán Era mentira La misma administración Que se establece en esta tierra Es una administración de mentira No es verdad Y Dios no la va a respetar Dios no la va a honrar Dios no la va a reconocer Pero Dios permite Que estas administraciones operen Él permite que vayas Si quieres vender un terreno Te van a decir Necesitas de este documento De la municipalidad Necesitas esto Por el secretario Por el Ministerio de agricultura Notario Y te dicen tantas cosas Y tu dices Estoy legal Legal Mi terreno está bien legal Bien legal Pero que legal va a ser Si no son los dueños Es el real dueño Dios Pero porque Dios permite La gente todavía no entiende Sobre todo los siete sellos Se abrieron Y el creyente todavía no entiende No aprende a mirar Lo que está pasando En el mundo invisible Porque los siete sellos Nos mostraron Que las cosas Que aquí ocurren Eso es para aprender A mirar Lo que está pasando En el mundo invisible Y te das cuenta Que en este día Entonces se reparten Se reparten Se reparten Los países Los territorios Los pueblos La gente Te dicen Tú has nacido aquí Y te registran Tú eres de aquí Y te convencen Que eres peruano Y te convencen Que eres ecuatoriano Y te convencen Que eres argentino Y tú Soy argentino Yo soy esto Pero cuando Dios viene No va a reconocer eso Para Dios Solo hay dos ciudadanías O eres de Babilonia O eres de Jerusalén Nada más Pero es convencerse ¿Qué es lo que se afecta? Tu mente Tu forma de pensar Es acomodado Es arreglado Para que creas La mentira Para que aceptes La mentira Para que aceptes Lo que no es Pero el mismo programa Es hecho dentro De tu mundo interior Si estableces Y te dicen Tú eres así Sí, sí, sí Yo soy renegón Así soy Sí, sí, sí Yo tengo un carácter horrible Ese soy Sí, sí Yo me gusta Si yo soy crítico Es que así soy Es que a mí me gusta Ser puntual La hora y la hora Y todo Y así uno empieza Recuerda Ve Administradores Sobrenaturales Buscando establecer Su propio reino Ve Reinos mentiros Por eso te das cuenta Que entra un gobernante Y todo lo aplaude Y todo por el estilo Ve Al media lo están criticando Y ya quieren sacarlo Y todo por el estilo Entonces que es Es lo mismo Ve Tú no vives satisfecho Con tu manera de pensar Con tu manera de desear No, tú te das cuenta Que no es buena Ve Mientras estás caminando Por ahí y por afuera Uh, todo bien Vienes a la iglesia Y entras a la palabra Uy, te pones sincero con Dios Te das cuenta Señor, perdóname Cámbia Te das cuenta Que todo está mal ¿Ah? Entonces ¿Cómo sacar Fuera de ahí Y dicen Ah El mundo de la carne Y establecer Tu vida En el mundo Del espíritu ¿Cómo operó Dios Allá Con esta gente? Que salió En el primer éxodo Que tipifican Y revelan Las cosas que sucederán En el tercer éxodo ¿Cómo? Es que tomó lugar Ve Tuvo que Israel Entender Es mi tierra Y tuvieron que pelear Para establecer Ellos tuvieron que entender Señor, pero ahí Fulano es el alcalde Sácalo Fulano es el presidente Sácalo Señor, pero esas leyes Dicen esto Sácalo Ellos tuvieron que entender Que todo en esa tierra Tenía que cambiar Sus autoridades Tenían que cambiar Sus líderes Tenían que cambiar Sus sistemas De elecciones De poner gobernantes Todos esos sistemas Tenían que acabar Y sus adoraciones Sus iglesias Sus altares Sus predicadores Todo tenía que cambiar Para ello Tuvo que ser claro Que en esa tierra Las cosas tienen que empezar De nuevo El mundo de la carne Es Canaán Antes de que llegue Josué Es el mundo de la carne Y el mundo del espíritu Es Josué Llegando A tomar control Esos son los dos mundos ¿Eh? Y era débil Era poderoso Quería rendirse ¿Eh? Entonces Pablo dice No puede Los designios de la carne Totalmente son contra el espíritu No puede la carne Sujetarse a Dios No puede Eso es todo Entonces mira Si no es así Podía el cananeo Podía el cananeo Servir a Jehová Podía el cananeo Honrar a Dios No Si venía de la simiente La serpiente Venía de Canaán Producto del adulterio Ellos estaban bajo el juicio De Dios Lo mismo El hombre natural Por eso Jesús vino Y decretó juicio Dijo Nace de nuevo No hay opción Pero te das cuenta Un hombre religioso Que por años y años Vivió Vivió Buscando Que no se desbarate Su religión Vivió Manteniendo Una religión Su iglesia Y tal vez decía Oh ya estaba El maestro de Israel Tal vez de 80 años Tal vez 60 y tantos años Predicando Un ministerio De 60 y tantos años Un hombre bueno Con acciones buenas Y todo bueno Cuando se presentó A Jesús Dijo Ni eres cristiano Ni tienes el inicio No existes Por eso es importante Cuando empezamos A entrar en compañerismo Cuando empezamos A dar oportunidad A cada hermano Que hable Es ahí donde tú Te das cuenta Donde está ocupado Su pensamiento Tú empiezas a vigilar Cuando empiezas Cuando empiezas Cuando los pensamientos Empiezan a operar Y empiezan ¿Qué pasaría Si tú empiezas A mirar Ve Por eso Dios Dios lo empezó A mostrar Como es que alguien Realmente empieza Su nuevo nacimiento Ellos empezaron Cruzando el Jordán Empezaron a ser Protagonistas El arca La palabra Pero te das cuenta Si tú das esa oportunidad A alguien Y te das cuenta Que no puede ser Protagonista La palabra Tú dices Ese todavía No está bajo El liderazgo de Josué Esto todavía está En los años de Moisés Porque de repente Quiere hacer Y empieza a hablar Mira la palabra Dice Si pero A mí me parece A mí lo otro Te das cuenta Que eso no Tipifica eso No tipificó La Biblia Peor si todavía Se da vuelta Y quiere atacar A sus propios hermanos Tú te das cuenta Ellos son bajo El liderazgo De Atán Corea Virán Todos ellos Mira lo que Dios Profetizó Que tomaría lugar Porque el primer éxodo Son los secretos Israel conquistando Su tierra Es el entendimiento Y esa es la lucha Que tomará lugar Dentro de ti Por conquistar Tu tierra Tu vida Tu cuerpo Es el territorio Que tú Tienes que decidir Y que el diablo Ya nos enseñoree más De tu mundo Y tienes que pelear Por ello Es importante entender Bajo que Espíritu Estamos cabalgando ¿Ah? Escucha estas cosas Vas a hallar La realidad De cosas Que no deben estar Por la palabra Y como un cristiano Que va recibiendo Un entendimiento Vas a hallar Dentro de ti Cosas que no deben estar La pregunta es ¿Qué harás con ello? ¿Qué harás? Entonces sabes Que aquí tú toma la gente Señor Quita esto de mi Señor Quita esto Quita esto Cámbiame Señor Cámbiame Parece bueno Mira acá En este mundo Como están las cosas dadas Te das cuenta Que si tú eres dueño legal De una tierra De un territorio De una casa Tú eres dueño De ese territorio Te das cuenta Que en esa tierra Nadie puede venir Y sembrar lo que quiere Si alguien viene Y lo planta Contra tu voluntad Te das cuenta Que tú puedes cortarlo Y no pasa nada Porque es tu tierra Te das cuenta Que si alguien viene Y construye su casa ahí O coloca sus animales ahí O sus plantas ahí Te das cuenta Que tú no tienes Ni que pelear Tú simplemente vas Buscas tu abogado Y presentas tu demanda Y solicitas una inmediata Salida Una inmediata desocupación De tu tierra Y tú no tienes que pelear Tú solo presentas tu demanda Tú solo dices No quiero estos habitantes En mi tierra Es una invasión Yo no lo autorizo Yo no los he dado Es contra mi voluntad Por lo tanto Yo apelo a la justicia Te das cuenta Que le mandan una solicitud Viene el juez Y todo manda una solicitud Que está haciendo el daño Y si él no hace caso A eso Te das cuenta Que sale la policía Y todo Para ejecutar Esas leyes Es solo para revelar Lo que pasa En el mundo invisible Cuando tú Empiezas a darte cuenta Que es tu territorio Que es lo que a ti Se te ha dado Que es lo que a ti Te pertenece Empiezas a ser consciente De tu mundo Y luego empiezas Y sales Te paseas por dentro de él Y empiezas a mirar ¿Qué plantas Estaba aquí? ¿Y esto de acá ¿Qué hace aquí? ¿Y este demonio ¿Qué hace acá? Y tú lo miras Nada más Tú dices Muy bien Muy bien Muy bien Listo Tú andas Y haces tu solicitud Haces una demanda Tú te presentas Señor Dice yo No autoricé A ninguno De estos demonios Que operen En mi territorio Y ellos están operando De una manera ilegal Están violando Mi propia voluntad Tal vez lo han hecho De una manera Que no me de cuenta Pero ahora Yo los demando Ante ti Ante el juez del cielo Y de la tierra Yo declaro No quiero esto En mi tierra No quiero este pensar No quiero este deseado No quiero esta arrogancia Esta soberbia No quiero esta enfermedad No quiero esto Yo no quiero ver A estos seres En mi tierra Y luego Le empiezas a decir A él ¿Qué quieres ver? Tú declaras eso Y si es verdad Si realmente No los quieres ver Porque hay gente Que dice Señor Cámbiale eso Pero por dentro Muy adentro Les gusta eso Tal vez te vas Y haces una consulta Señor juez No sé Yo quisiera que lo desocupen Pero 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 mejor más adelante ¿Qué puede hacer el juez? Si el que demanda No está seguro Ah ¿Qué tal Si los demonios te van Y te suplican Por favor Retira la demanda Ah Yo me voy a ir No te preocupes Después ya yo me voy Con un tiempito Nomás déjame vivir en ti ¿Eh? Pasa de repente Esta semanita Ya te dejo en paz Y a veces La gente le cree Sí, está bien señor Ya No pongas La policía No, no, no Ya está bien Retiro mi demanda ¿Te das cuenta Que si el demandante Retira su demanda Ya no puede hacer nada El juez Ya no puede hacer nada La policía Ah Por eso es un entendimiento Cómo pasar del mundo De la carne Al mundo del espíritu ¿De qué manera? Ah Porque si Josué Se paraba y decía Esa es mi tierra ¿Qué hacen aquí? ¿Eh? Entonces Dios le dijo ¿No quieren irse? Pues yo te autorizo ¿Eh? Acábanos Si no salen por la Por solo Por un aviso Entonces Dios Usó la fuerza Y cuando no querían Dios descendió a apadrearlos A matarlos Porque él es el juez supremo El juez justo Y Dios va a cuidar Que tu voluntad propia No sea Por eso Pero tienes que empezar A vigilar Que dentro de ti Tome lugar Las cosas que deben tomar lugar Entonces debes entender Para que eso tome lugar Debes entender Lo que dijo Pablo ¿Ve? Que dijo El que Piensa en las cosas De la carne ¿No? No vivimos en la carne ¿Por qué? Porque el ocuparse En la carne El pensar en ello ¿Ah? Tu pensamiento Es afectado Ahora Para que tu pensamiento Sea afectado Nunca pensarás En algo que nunca has visto Nunca pensarás En algo que nunca has visto O si te pondrás Si te pondrás A pensar En una serpiente Con diez patas O te pondrás A pensar De repente En Un caballo Con Ocho patas ¿Eh? No te pones a pensar Porque sabes Nunca has visto eso Y sabes que no existe Eres consciente de eso Para que tu pensamiento Se ocupe Primero tienes que Ser consciente de eso En otras palabras Tienes que llegar A familiarizarte Con eso Tú no lo ves Al niño Preocupando Y pensando El niño Todo él vive En su mundo Él no está pensando Que sí Que bajo la influencia De ya Que tengo que enamorarme De esta Y si no me sale bien Con la otra Y con la otra Él no está en ese mundo Para él Ese mundo Todavía Es extraño Entonces ¿Qué es? Son espíritus Encargados De llevarte A hacerte Consciente De mundos Que no te convienen De mundos Para tu destrucción De mundos Para separarte De Dios Esos son Darte pensamientos Darte Entendimientos Familiarizarte Con aquello Y convencerte Que ese es tu mundo Que eso Es lo que te pertenece Que eso es lo que te conviene Entonces Tu pensamiento Es enfocado en eso Y cuando tu pensamiento Es enfocado en eso Toma lugar el deseo Y cuando el deseo viene Acciones vienen Porque Dios responde A tu deseo ¿No? Porque Dios responde A tu deseo Hermano En el mundo invisible En el mundo invisible Cuando tú deseas algo En el mundo visible Eso toma lugar En el mundo invisible ¿Te das cuenta Que acá Cómo es que acá Empezaba a desear Alguien que le predique bien? Él le predicaba Elías y no quería Le predicaba A Mica ya no quería Y no dice Me habla mal Y deseaba Y deseaba ¿Te das cuenta Que un espíritu salió Y dijo Yo le voy a dar Lo que él quiere? Y Dios dijo Lo lograrás Entonces es un día Que debemos entender Cómo salir del mundo De la carne Al mundo del espíritu ¿De qué manera? ¿De qué manera Ha tomado lugar? ¿De qué manera Ha trabajado contigo? Recuerda desde niño Primero tuvo que tener La colaboración de padres Inconscientes del mundo de Dios Inconscientes del mundo palabra ¿Ve? Como ellos eran inconscientes Así te envolvieron En esa atmósfera Inconscientes De ese mundo palabra Y luego seguiste viviendo En toda la influencia Donde Dios no existía Y así en el pueblo Y en la casa Y en el colegio Y así fuiste Recibiendo cosas De esa manera Llegan a convencerte Que es verdad Que hay países Que es verdad Que uno más uno es dos Que es verdad Que dos por dos es cuatro Te dicen que es verdad eso Y tú lo aceptas Y tú lo aceptas como verdad Te enseña Te enseña Ve Que es verdad Cada resultado Que dos menos dos es cero Esas cosas Te enseña Y te enseña Que es el mundo De la verdad Si fuera la verdad Por esas cosas Hubiesen hallado Siempre la palabra Pero muestra Pero muestra que eso No es la verdad Solo es una forma De vivir Solo es una forma De limitarte Y ponerte Y ponerte en el tiempo Y medir las cosas Y sacarte del infinito Y sacarte de lo ilimitado Porque Dios no opera En el límite Él nunca opera ahí Porque Él tiene Una numerología Diferente ¿Ves? Aquí tú dices Siete Siete es uno Siete son siete Y uno es uno Pero en el mundo de Dios No siempre es así La numerología de Dios Es diferente ¿Ves? Cuando Lot miraba En el mundo de la carne Dijo Uy Tres Vinieron dos señores Pero cuando Abraham Miraba en el mundo del espíritu Vio tres Y dijo Señor Dios dijo Hagamos al hombre Será uno solo Luego dijo Barón y Hembra los hizo ¿Ves? Luego dijo Vinieron siete ángeles Pero ¿Qué era? Era Él ¿Quién más puede abrir el libro? Si la Biblia dice Si el profeta dice Siete ángeles vinieron Y empezaron cada ángel A abrir Cada sello Y luego la Biblia dice Nadie podía ni mirar el libro Solo el cordero Es diferente Aquí es la matemática Que el hombre trajo La literatura Que el hombre ha traído Y le ha dado significado A sus sonidos A sus palabras El ver que tú ves No es verdad Por eso el profeta dijo La gente dice Si veo lo creo Es mentira Ve No siempre lo que ves Es así Porque es A lo que te acostumbraron Ver A lo que te acostumbraron Entender A lo que te acostumbraron Que ese es tu mundo Por eso Viene 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 esa escena Y luego tantos años trabajando Para hacerte creer Que eso Ese enojón Ese ocioso Ese presoso Ese hipócrita Ese mentiroso Ese doble vida Para convencerte Que ese eres tú Pero si tú volvieras A la Biblia Te das cuenta Que nada de eso Eres tú Según la Biblia Dice Que tú Estás aquí Para hacer nada menos Que Cristo Todo lo que lees Venir a ti Entonces tú estarías Interesado en tomar Forma La forma de él Porque esa es la forma Que debes tomar Pero viene el diablo Y deformó Dijo aquí nada más Debe ser un leopardo Debe ser un león Debe ser Pero cuando apareció Esa cuarta bestia Tenía toda forma Entonces por momentos Tienes forma Tienes forma De un creyente Por momentos Forma de uno del mundo Por momentos Forma de un ebrio Por momentos Tantas formas Solo hay una real forma Solo hay una real verdad Solo hay una real vida Solo hay un libro Que nos sacará de la amnesia Por eso el profeta dijo Para Dios El mundo en el que vivimos Es un mundo de locura Cuando Jesús le dijo A este Deja que los muertos Sentieran sus muertos Dijo gente muerta Dijeron ciegos Los fariseos dijeron Maestro no nos ofendes Al decirnos ciegos Si fueran ciegos En lo natural Dijo Todavía No estarían tan mal Porque no es verdad Que el que Tú dices Yo si veo Parece Pero eso no es verdad Porque ves las cosas Que te enseñó a ver Y que espíritus Te permiten ver Cuando caímos Al mundo de lo errado Entonces Desde ahí en adelante Ya no podían ver Lo correcto Entonces Fueron puestos El velo Para Ya no tenían visión Para lo correcto Ahora veían Hacia lo errado Entonces tú dices Yo si veo Si claro Pero que ves Yo si entiendo Seguro Pero que Yo si deseo Pero que Yo si creo Pero que Por eso Que nos va a volver Que nos va a volver Que nos va a introducir En ese mundo del espíritu Nos dieron instrucción Te dieron instrucción Fuera del plan Y la voluntad de Dios Fuiste Sigendrado Fuera del plan De Dios Viniste en un matrimonio Fuera del plan De Dios Viniste en un cuerpo De muerte Fuera del plan Ve Empezaste a lactar Fuera del plan De Dios Porque nunca Adán lactó Y empezaste a crecer En un cuerpo Fuera del plan De Dios Y de ahí Te empezaron Te enseñaron Matemáticas inventadas Por el hombre Un idioma Inventado por el hombre Una historia Traída y cena Por el hombre Donde solo el hombre Era protagonista Te enseñaron Todo lo del hombre El hombre caído El hombre sin Cristo El hombre sin Dios El hombre que es mortal El hombre bajo el liderazgo De los reinos De Lucero ¿Cómo dijo Pablo Podrá sujetarse En los designios De la carne a Dios ¿Cómo? Oye hermano El entendimiento Que está viniendo En camino Es super Es super Es poderoso Cada día Se está acercando más El real ver El real entender El real hablar El real actuar Todo estas cosas Todo lo que hoy haces Todo lo que hoy siembras Cosechas Todas las acciones De hoy Son el resultado Del mañana Por eso Tenemos que ser Ser exactos Precisos Por la palabra Tenemos que ser realistas ¿Ve? Todo lo que se nos enseñó No es Es el plan de Dios Estas son las matemáticas De Dios Lo que nos han dado ¿Eh? Es el lenguaje de Dios El que se nos enseñó La literatura de Dios Es la historia Que debemos conocer Es la educación cívica Que de verdad necesitamos Es la geografía de Dios La que se nos enseñó ¿Ah? Es la política de Dios ¿Eh? Y el liderazgo que tenemos Y las autoridades que tenemos Es el liderazgo Provisto por Dios Propuesto por Dios Deseado por Dios Despierta donde vivimos Despierta a que Necesitamos la realidad Que vuelva a nosotros ¿Por qué hemos aceptado La mentira? Tú no podrás probar Por la Biblia Que todo lo que has recibido Y todo lo que el hombre Se inventó es de Dios ¿Ve? Tú dices Pero hermano Uno más uno es Dios Uno más uno es dos Sí, porque eso es lo que Los hombres han decidido Que así sea Han decidido dividir en unidad Y eso en medio Y tanta cosa ¿Ve? Han decidido todo eso Pero si hay una matemática Real y verdadera Si hay un lenguaje Real y verdadero Si hay una historia Real y verdadera Cierto Si tienes que tener Una real educación cívica Una real historia Una real literatura Una real matemática Claro Pero aquí estamos recibiendo La sustituta Estamos recibiendo El reemplazo El diablo dice No, no te preocupes Yo te voy a dar matemática Y te da la falsa Yo te voy a dar literatura Y te da la falsa Yo te voy a dar tu historia Y te da la falsa Entonces tú eres peruano Mira, esta es tu historia Es ecuatoriano Y esta es tu historia Tú eres argentino Y esta es tu historia Y no te dan La real historia Pero cuando Dios vino Vino el profeta Y dijo Te voy a dar tu verdadera historia Tú eres la nueva Jerusalén Tú eres la iglesia de Jesucristo Y te voy a hablar De tus antepasados ¿Ve? El inicio tuyo es Jesucristo De ahí la vida pasó a Pablo Ireneo, Martín, Colombo, Lutero Wesley Y Branca Él empezó a trazar tu real genealogía Él empezó a decirte Que no estás Que Dios no te ve Como un pueblo Mezclado con los demás Es una línea sanguínea Que ha venido desde allá Es tu real historia La que debes conocer Y la gente dice Y la gente dice Somos cultos, educados Conocemos nuestra historia Conocemos nuestra matemática Conocemos nuestra literatura Conocemos todo esto ¿Ve? Pero no es la real historia No es la real matemática No es la real literatura Con razón los siete truenos Tienen que devolvernos El real lenguaje La real matemática de Dios ¿Ve? Y con esa matemática Producida por hombres Con esa física Producida por hombres Se ha traído logros Innegablemente ¿Qué tal si traes La matemática de Dios? ¿Qué tal si traes La química de Dios? La física de Dios Todo es una imitación Todo es una imitación O sea, tenemos que ser conscientes El mundo en el que vivimos Y las cosas que tenemos Tenemos que ser conscientes Que es lo que son Y no darle Y no darle La honra que no es El significado que no es Estas son cosas temporales Son inventadas Es como tú puedes invertir Tu propia forma de contar Tal vez puedes tomar piedritas Y decir con eso yo cuento Es tu forma De contar Así se inventaron ¿Eh? Y sacaron la ley de Pitágora Y todo por el estilo Para hacer su cálculo Y todo por el estilo ¿Eh? Pero el profeta dijo Es mentira la forma En la que ellos se enfocan Ellos dijo Miran y dicen Y miden Con su telescopio Dicen Cinco mil años Luz De distancia En línea recta El profeta dijo Dios nunca lo hizo Nada en línea recta Dios lo hizo todo En círculo Y eso es lo que No han descubierto Ese ¿Ah? Por eso el profeta dijo Si yo disparara una bala aquí Con la suficiente fuerza Daría la vuelta Y volví ahí Al mismo punto Donde le disparé Por eso cuando Génesis empezó Ahí empezó todo Cuando da la vuelta Apocalipsis Vuelve a Génesis otra vez Es lo mismo Es un círculo Entonces nos hemos encontrado Otra vez En la misma civilización Otra vez En esos mismos dos árboles Otra vez Con esa misma serpiente Hemos vuelto otra vez Con esa misma serpiente Con ese mismo engaño religioso Te das cuenta Que después Que cuando fue el tiempo Escucha esta cosa Vamos a probar eso Que hemos vuelto ahí Para mostrar Que las formas de medir Las formas de ver De este mundo No es la verdadera Porque fue traída Por seres humanos Sin Cristo Gente que nunca nació de nuevo Gente que nunca nació de nuevo Que eso lo mandó Nacer de nuevo La única posibilidad Porque dijo Lo que es carne Carne será toda la vida Y la carne es mortal Temporal Lo que es espíritu Seré del espíritu Seré del espíritu Entonces Te das cuenta Cuando Génesis empezó ¿Ve? Cuando vino Cuando vino la presión Cuando vino La persecución Después de Caín Y Abel adorando Desde ahí entonces Vino la persecución Vino la matanza Desde ahí el pueblo de Dios Siempre fue perseguido Y no se detuvo Pero antes de Caín Te das cuenta Que nunca hubo Nunca fue perseguido Adán Lleva un tiempo Donde ellos no fueron perseguidos Como cristianos ¿Qué tomó lugar? Tomó lugar los halagos Oh que hermosa Que hermosa dama Tal vez le decía Tal vez le cortaba Una florcita Y le daba Y se volvió tan amable Halagando a la iglesia ¿Eh? Que iglesia tan linda Que iglesia tan hermosa Iglesia tan predestinada ¿Eh? Esos calvinistas La serpiente Es un tremendo calvinista Estás predestinada Haga lo que hagas No vas a morir Ahí empezó el calvinismo ¿Eh? Irán halagos Por eso que hemos vuelto Al mundo otra vez Donde la misma unción De la serpiente Tomó lugar El círculo se está cerrando Aquí es por eso Donde la batalla es definitiva Porque hemos llegado Otra vez A la misma prueba De que tuvo la iglesia Eva en el principio Hermano vendrá Otra vez Caín No es que No retrocederíamos Para allá otra vez Como iglesia Hemos regresado Otra vez A cerrar el círculo Para entrar en eternidad Para entrar en eternidad Lo único Dijo es por un círculo En la única forma ¿Ve? Y ese círculo Empezó allá La caída ¿Quieres volver? Cierras el círculo Para cerrar el círculo Tenemos que volver A un tiempo Donde se acaba La persecución Y donde vienen Los halagos De regreso ¿Cuándo vino Halagos para la iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo halagaron De caída en adelante? ¿Cuándo halagaron? ¿Lo halagaron a Abel? ¿Lo halagaron a Cés? ¿Lo halagaron a Noé? ¿Lo halagaron a alguno de ellos? ¿Eh? ¿Cuándo la iglesia fue halagada? Fue, uh, tratada de maravilla ¿Cuándo? ¿En las edades? ¿Lo halagaron a Jesús? ¿Lo halagaron a Juan el Bautista? ¿A Pablo? ¿A Pedro? ¿Ah? ¿A Ireneo? ¿O Martín? ¿Colombo? ¿Lutero? ¿Huele? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Pero te das cuenta hoy? ¿Te das cuenta hoy? La misma serpiente ¿Otra vez hemos vuelto ahí? ¿Otra vez? ¿Otra vez hemos vuelto ahí? ¿Entonces qué es? ¿Qué buscó conquistar allá? Su pensamiento Buscó hacerle pensar De que ella puede hacer lo que quiera Puede hacer cosas sin consultar a Adán ¿Ve? Dios es tan amoroso con ella Y que no va a morir Entonces Pablo dijo Mira ¿Quieres saber qué reino está en tu vida? Mira tu pensar ¿En qué se ocupa? Si solamente en tu pensamiento En tu pensamiento Empiezas a pensar lo errado Simplemente estás en el ejército De la serpiente En este día Y tú tienes que saber en este día ¿Ve? Eva no fue obligada Por eso es lo maravilloso ¿Te das cuenta que en ese tiempo Ella no fue obligada Operó como quería? ¿Ve? ¿Pero te das cuenta que Caín quería Obligar a Abel? ¿O moría? Murió El caballo rojo Entonces lo mismo en este día Entonces Pablo dijo Vigila tu pensar Pero el pensar viene Y entonces Eva Tiene que Se tiene que hacer consciente Se tiene que mostrar Un mundo Entonces recién pensarás en eso Cuando tú vas por ahí Se te muestra de repente Por ahí Se le muestra a la mujer Es un peinado Un color de cabello ¿Ve? Una pintura De cabello O un vestido Una moda por ahí Entonces de ahí se van A su casa Están pensando La siguiente vez Vienen abrigado en el precio Como es Piden el catálogo Y todo por el estilo Su pensamiento es envuelto Es atrapado Eso es lo mismo La serpiente empezó A hacerle unos pequeños silbos ¿Ve? Es lo mismo silbido de hoy ¿Ve? Y a la mujer de hoy Le gusta que le silben Es más Se pone triste Si a ella no le silban Si a las demás Sí Entonces al otro día Se puede vestirme De otra manera ¿Cómo se ha vestido ella? Para que le silbaron Y a mí no Y la serpiente por ahí Mirándola Silbándola Y empezó a prestar atención A esos sonidos Hemos vuelto a lo mismo No parece Los sentidos no te dirán Pero hemos regresado Al principio Por eso el diablo Dijo odia dos libros Porque una es la semilla Otra es la cosecha Hemos vuelto ahí Y allá había dos mundos El mundo donde el pecado No era protagonista El mundo donde el pecado No estaba en su mente Donde la desobediencia No existía en sus pensamientos El mundo del compañerismo Con Dios El mundo donde Dios Todos los días Descendía a su pueblo El mundo donde todos los días Había compañerismo Entre Dios y sus hijos Y tomó lugar otro mundo Un mundo donde la gente Se corría del compañerismo Con Dios Un mundo Donde no anhelaban El compañerismo con Dios Ambos mundos Tomaron un lugar Con las mismas personas Lo mismo con nosotros Primero ha estado un mundo Donde nuestro compañerismo Con Dios no nos importaba Ellos salieron hacia acá Nosotros estamos regresando Hacia allá Mientras más te acercas Y más va a tomar lugar Ese compañerismo Ese compañerismo Con la palabra Esa unión con la palabra Cada día Más Más Cada atardecer Dios descendía Cada atardecer Dios quería visitar sus hijos Allá Dios venía Porque ellos estaban No caídos Ellos estaban correctos Pero ellos cayeron Y salieron Pero Dios se quedó ahí Dijo el profeta ¿Dónde le encuentras a Dios? Donde lo dejaste ¿Dónde está Dios? Donde el hombre lo dejó ¿Dónde? Donde todo atardecer Él descendía ¿Dónde? Donde el hombre Estaba velado Hacia lo errado Y cuando nosotros Aceptaremos ser velados Hacia lo errado Cuando entendamos Y seamos conscientes De la realidad En la que vivimos Vivimos envueltos En una mentira 100% Porque no puedes garantizar Que sea verdad Lo que ha producido Gente sin Cristo Por más tremendas Que parezcan las matemáticas La física La química Y los logros De autos De aviones De armas Por más tremendo Que parezcan Sigue siendo gente sin Dios Y sigue siendo la mentira Y la mentira Siempre produce muerte Por eso que cada logro Tiene muerte en ello Entonces tú empezarás a entender Lo que se necesita Para volver a ese mundo Entonces somos un pueblo Que va a vivir en dos mundos Porque Noé también vivió En dos mundos En un mundo juzgado Y en un mundo de juicio Y pasó a un mundo nuevo Adán también vivió en dos mundos Con su novia En un mundo de unión Y compañerismo con Dios De comunión con Dios Y de ahí fue sacado Hacia este mundo Fue sacado del mundo Del espíritu Al mundo de la carne Y Noé fue sacado Del mundo de la carne Al mundo del espíritu Al mundo de la vida Entonces Jesús dijo Que sería como En los días de Noé Habrá un pueblo Que vivirá en dos mundos Otra vez Habrá un pueblo Que sabrá Cómo salir del mundo De la carne Al mundo del espíritu Aleluya Tomará lugar Esas cosas Jesús habló De estas cosas Que tomarían lugar ¿Ve? Y tomará lugar Solo que tiene que ser presentado Tiene que ser hecho claro Se tiene que familiarizar con ello Porque está diseñado para eso Porque hay una unción Provista para eso Hay una unción lista Para venir a ti La unción del águila Una unción como nunca ha habido El más veloz El más capaz en ver El más veloz en volar El diseñado para ir Donde nadie llega ¿Qué? Volver donde nadie volvió Ir más allá Donde el león puede ir Donde el hombre puede ir Donde el güey puede ir Jesús lo tipificó de esa manera Entonces tenemos que ser conscientes De lo que está tomando lugar En este día ¿Eh? Saliendo de las tradiciones De los ritos De las leyes humanas Si la gente ha hecho leyes En la iglesia Y así se hace tal cosa No Miremos en la palabra Vino un profeta Para destruir cada cosa Que el hombre hizo Porque no hay hombre Que pueda colaborar con Dios En el plan de redención No hay hombre Que pueda hacerlo Él lo hace solo Y él dijo que no compartiría Su gloria con nadie Entonces ¿Qué es? Tomando lugar Un entendimiento Para que tome lugar En nosotros Una realidad Donde podamos nosotros Volver al mundo de Adán Al mundo Donde Las cosas erradas No cuentan ¿Ve? Entonces ellos tenían El velo santo Estaban velados A lo errado Pero conscientes A Dios Conscientes Al mundo palabra Cuando tú empiezas A tener ese velo Te das cuenta Que las cosas de Dios En eso piensas Tu pensamiento Es velado Hacia lo errado El diablo Ya no puede alcanzarlo Porque hay un velo Impenetrable Esos misiles Ya no pueden llegar Entonces tu pensamiento Está centrado En aquello En lo cual vivía Adán En ese compañerismo En ese entendimiento Que necesita cada día Compañerismo con Dios Cada día La visita de Dios Entonces Tú empiezas a ir Cada día A la palabra El mismo Dios En forma de palabra El mismo El mismo ha descendido Y ha buscado Adán ¿Dónde estás? ¿Ve? ¿Qué es? Quitarte la vestimenta errada Una vez que te quita La vestimenta Porque tú Tú tienes que entender Míralo como ellos salieron Tú vas de regreso Cuando tú te encuentras Que él empieza Que la piel del cordero Empieza a ponerse en escena ¿Eh? La siguiente cosa Es la voz de él Buscándote La siguiente cosa ¿Qué es? Enfrentándote A esa mentira A esa prueba Que vendría Sobre toda la tierra Hablado en la sexta edad La hora de la prueba Que vendrá Sobre el mundo entero ¿Cuál dijo el profeta? La misma del Edén La misma que hizo la serpiente Entonces empiezas a enfrentarte A esa misma unción A esa misma propuesta Propuesta de fallar Propuesta de vivir más o menos De vivir regular Propuesta de mirar lo errado Propuesta de hablarlo De hacer protagonistas A lo errado Propuesta de no luchar por la causa Si no destruir la causa Por eso es importante Que vigiles tu lenguaje Que vigiles tu entendimiento ¿Ves? ¿Qué crees? ¿Qué dices de lo que está pasando? ¿Qué ves? En lo que está sucediendo ¿Qué ves? Si tu despiertas Y abre los ojos Como debes ver ¿Qué es? Mire hermanos De diferentes lugares Si tu pones un mapa En este pequeño lugar Ahorita mismo ¿Cuántos lugares Hay aquí gente? ¿Cuántos países? Aquí mismo ¿Aquí? ¿Cuántos jóvenes? ¿Ves? Jóvenes Papá, mamá Lejos Todo por el estilo ¿Qué hace eso? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué ves? Bajo la visión del diablo ¡Ah! Esos muchachos Ya se le dan que la palabra Y todo por el estilo ¿Ves? Buscarán minimizar El diablo ¿Es qué? Claro, es su trabajo Es su trabajo del diablo Él no verá nada La obra de Dios Para él la obra de Dios No es gloriosa Ese muchacho Jesús Se la da de especial Que se ha creído O ese salvaje De Juan el Bautista O ese que en tuquiano Branjan ¿Ah? ¿Ve? ¿Pero qué es lo que ves? ¿Te das cuenta que Está otra vez El pensamiento Del creyente Está otra vez Siendo canalizado Por el espíritu? Entonces Pero tiene que mostrarse Es ahí donde la revelación cuenta Es ahí donde la predicación Con entendimiento De que tome lugar Un ver claro Un entender claro De las dos cosas De las dos cosas De las dos cosas El diablo toda la vida Mostró solo las cosas de él Las hizo parecer bien La hizo La dio una visión falsa Pero es la hora Que Dios está viniendo Y mostrando las dos cosas Dios no Dios no hace No es como el diablo El diablo solo presenta Las de él Y esconde las de Dios Pero Dios veían Y presenta las dos cosas Y lo da su significado Correcto de ambas Y te revela ambas Lo desenmascara Las engaños del diablo Y dice Este es esto Y este es esto Amén La juventud es muy difícil La adolescencia La edad difícil Y mire Y la menopausia Y la ancianidad Y tantas cosas Y el carácter Y la ira Y el enojo Y la crítica Y la burla Y el insulto Uy hermano Y no se que Ve El diablo te dirá Es un mundo Donde no puedes salir Son cadenas poderosas Son barras poderosas Ve Seguro que así le decía Sansón Mira esas armaduras Mira esas espadas Mira esas 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 corazas Esos Esos cascos que tienen Ve ¿Qué le vas a hacer Con esa quijadita? ¿Eh? ¿Pero qué es? Él Mientras él tocaba Hay un canal de poder Por el cual El poder venía Entonces lo mismo Entonces lo mismo Dice Mira ese mundo Tentaciones Tal vez una edad difícil Pruebas, dificultades Adversidades Cierto Para el creyente Dios le ha hecho Las cosas difíciles Porque a Adán Le entregaron fácil Lo arruinó Dios dijo Ya no voy a hacer eso Ya no voy a hacer Y ahí les entregó Un difícil A nosotros viene Y que somos el pueblo del fin Todos han peleado Desde Abel en adelante Después de la caída Todos hicieron su parte Y vino el séptimo ángel Hizo su parte Todos han peleado Todos han estado en la tierra Pero ya se han ido Ya no hay más mensajeros Y ahí no hay No podemos decir Hermano Hagamos más o menos Lo que podemos Ya que venga otra Otra generación Otro mensaje Y haga lo demás Ya no hay otro mensaje Ya no hay Estamos viviendo en el fin Estamos viviendo Oh hermano En el sexto milenio Finalizado Si mil años han pasado Esta es la hora más gloriosa Entonces ¿Qué es lo que va a tomar lugar? Otra vez Un entendimiento claro La verdad clara ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Cómo es? Puede parecer poderoso Podrían parecer poderosos Sus gigantes Pero hay un poder más grande Que esos gigantes Detrás de José Detrás de Caleb Detrás de ellos Lo mismo Un mundo de pecado Un mundo de indiferencia Un mundo de tantas cosas cerradas Hay un poder más grande Detrás de todo eso ¿Quién envió este profeta? En nuestro tiempo ¿Quién lo envió? ¿Quién lo vindicó? ¿Quién le enseñó la Biblia? ¿Quién reveló los sellos? ¿Quién es el que envió el mensaje? ¿Eh? En el fin La batalla más grande La obra más grande ¿Qué crees que va a tomar lugar? ¿Ah? Estamos viendo ese nuevo amanecer Estamos viendo esa nueva realidad Estamos viendo un pueblo Que está pasando del mundo de la carne Al mundo del espíritu Estamos viendo un pueblo Que está recibiendo luz y entendimiento Para lograr Salir del mundo de la carne Al mundo del espíritu Porque empiezan a entender ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tomaba lugar En ese mundo de la vida? Dios era el protagonista Dios era honrado Dios era respetado Dios era recibido Dios era deseado Por sus hijos Eso tiene que volver Tenemos que saber Lo que debe devolverse a nosotros Tenemos que mirar Tenemos que ser conscientes De lo que debe tomar lugar Entonces otra vez Tomando lugar dentro de ti Ahora Dios La palabra Para ti Tal vez nadie lo respeta Dirá Señor en mi mundo En mi mundo Yo no permitiré Que tu palabra Se le falte el respeto En mi mundo Tú serás deseado Tú serás amado Tú serás considerado Dios esperando Que otra vez vuelve Esa clase de hijos Esos fueron los que cajeron Pero Dios se ha quedado esperando Paciente Seis mil años Aleluya Pero el ahora ha llegado Donde hijos vienen otra vez Hijos Que desean lo que Dios desea Aleluya Que aceptan lo que Dios tiene para ellos Que quieren compartir su destino eterno con Él Aleluya ¿Qué es? Dos mundos Mira las cosas Mira lo que debe tomar lugar El mundo de ayer El mundo de la verdad La real vida era allá El programa verdadero Aquí son los programas De reuniones Tal vez De elecciones Cada cierto periodo Hay que cambiar de gobierno Hay que cambiar de gobierno Y eso es lo que el diablo quiere establecer Un sistema donde cada vez cambias de gobierno Pero en el mundo de allá No era necesario eso Adán no tenía que hacer elecciones Para ver quién gobierna su vida Había un gobierno perfecto Una autoridad perfecta Lo mismo Nosotros entendiendo Que algo Un gobierno perfecto Ese mismo Tomando lugar en nuestra vida Hermano Más adelante Cambiarán Más adelante Tú ya no lo veremos Todos los días fanáticos Por la palabra En ese mundo No hay nada que corregir El líder es correcto Es verdadero Es eterno Es el real padre El verdadero padre El real rey No hay por qué cambiarlo Hermano Y si pasa el tiempo Será cada vez más real Más fuerte esa unión Con ese real y verdadero líder Aleluya Dentro de ti Por eso dijo Pablo Ve Dentro de ti es el detalle Si tú vives Dijo en la carne Entonces tu pensar Es enfocado en ello Entonces cuando la revelación Es importante Es ahí donde la predicación Juega un papel Muy importante Porque pone en escena Ante tus ojos Las dos cosas Y te hace consciente Y te despiertas Y entiendes Que hay un mundo mejor para ti ¿Qué ha hecho la ciencia? Le ha puesto delante de ellos Las dos cosas Ve Las cosas que ya están Y cosas mejores O mejor Lo que ya está Pero mejor Ve Entonces la gente empezó A mejorar su condición de vida Salieron de En cada área Salieron a otro nivel En sus vidas Pero eso no es un reflejo Solo es un paralelo Entonces Entendiendo Cómo tomar lugar Cómo Para lograr Ellos Cuando salieron De ese compañerismo Empezaron a tener compañerismo Con la vestimenta errada ¿Te das cuenta Que se unieron Con la religión Hecha humanamente? Era hecha Cuando ellos hicieron Ese manto Esa cubierta Esos delantales Era gente caída Y se unieron Y hicieron parte De su vida Lo que había sido Hecha por manos caídas Un diseño De mentes caídas Se unieron Y llegaron A ser uno Con ello Pero cuando tú Deshaces Cuando tú Eres consciente ¿Eh? Que ese no es El manto Que nos conviene No es la única Matemática Que nos interesa Que nos conviene Aprender Entonces la gente Aprende Entiende Ya no soy Analfabeto aquí Y no les importa Ser analfabeto En las cosas de Dios Pero el real creyente Entiende No importa Si sé sumar Multiplicar En estas cosas Tengo que entender Esa real suma Y real multiplicación En Dios No sé si No importa Si aquí puedo hablar Bien la lengua española ¿Ah? Los siete truenos Traen el real Y verdadero lenguaje O la lengua inglesa ¿Eh? Cuando tú entras A ser canalizado En eso hermano El lenguaje Empieza a ser Vivificado Empiezas a operar Más allá De lo que los científicos Ven 10% de tu capacidad Te vuelve Dios A tu real capacidad Entonces cuando ellos Fueron vivificados Ellos no necesitaban Traductores Ellos hablaban La palabra ¿Ve? Y en el camino La palabra se traducía Sola hacia el oído Del oyente ¿No es eso Lo que Dios Quiere traer de regreso? ¿No es esa fe? ¿No es esa La vida eterna? Y decían ¿Cómo está pasando Estas cosas? Pero en el mundo de acá No, no, no Tú necesitas un traductor El otro necesita un traductor A cada idioma necesita un traductor ¿Ve? Pero cuando el Espíritu Santo vino ¿Te das cuenta? ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas hay? Que el griego le escuchaba El italiano El romano Cada uno Oía en su idioma En su oído ¿Por qué? Llega la hora Donde la palabra Es hablada En esa esfera Porque hay cosas Que hablamos Que llegarán a tu oído Solamente aquello Que tú anhelas Pero al oído del otro Llegará De lo completo que se habla Depende de tu anhelo Porque de todo lo que se habla Si tu corazón No anhela mucho Tal vez llegue el 10% A tu oír Pero si tu anhelo Está canalizado Con el Espíritu Santo En este día Llegará el 100 Tal vez con otro Llegará el 50 Porque así como empezó La palabra llegaba a ellos No por su oír Su oír no bastaba Para captarlo Tenía que ser otra forma De oír Porque esa palabra Iba de una fuente correcta Entonces lo mismo Dijo el profeta Cuando tú pierdes En esa esfera Dijo Unos oirán Otra cosa Otra otra cosa Por eso es ahora Donde tú vigiles Tu corazón Que realmente anhelas Que realmente deseas ¿Cuál crees Que es tu necesidad? Entonces tiene que ser claro El mundo en el que estás El mundo de la carne O el mundo del Espíritu Entonces mira dentro de ti Hermano empieza a tomar lugar Que alegría Que felicidad Tu conciencia no te acusa Porque tus pensamientos Están siendo Y tus anhelos Tus deseos Todo está siendo Escritural Todo está siendo la palabra Tus proyectos Tu pensar Todo llega a ser escritural Entonces empieza a tomar lugar Un gozo Una real alegría Dentro de ti Dentro de ti Ya no hay nada Que te acuse Entonces Dios puede Hacerte un canal correcto ¿Por qué? Porque has aprendido A salir de un mundo a otro En lo natural Te verán la misma persona Pero en el mundo invisible Eres alguien Que ha salido De un mundo a otro mundo Antes que tu cuerpo Salga de un mundo A otro mundo Primero tu pensamiento Tu deseo Tu visión Tu entender Tu hablar Todo eso Tiene que salir De un mundo a otro mundo Tu gusto Tiene que salir De un mundo a otro mundo Tus hechos Tienen que salir De un mundo a otro mundo Entonces ahí Cuando tú entiendes eso Empiezas a entender ¿Cómo? Mira como tomó lugar allá ¿Ah? ¿Qué es? Lo que les envolvió A ellos En la vestimenta errada Fueron convencidos A operar Y que les guste Aquello que les traía Fuera de la vida Que es lo que nos volverá A ser envueltos Por lo real Por lo verdadero Otra vez Necesitamos ser envueltos Por una atmósfera La serpiente El predicador Les envolvió Por una atmósfera Una atmósfera Que le decía No importa Dios nos ama Así hagamos cositas Que él no dice Pero igual Él nos ama Eso no quita su amor Estamos predestinados Se hizo fuerte El calvinismo En el principio No es raro Que hoy se haga fuerte Entonces la gente Descansa Ya Le enseñó a ser Desobediente Que Dios De todo modo Lo tolera De todo modo Dios lo consiente Pero viene una novia Que va a entender Que esa no es la voz Que le conviene escuchar Una novia Para que va a entender Que la palabra de Dios Es verdad Es seria Que Dios cumple su palabra Entonces cuando Ellos fueron Fueron envueltos En esa atmósfera Tomó lugar La caída Pero cuando nosotros Somos envueltos En esa atmósfera ¿Cuál es nuestro destino? Otra vez Tú y Dios En unidad Que ese no Camino con Dios Aleluya Que es 144 mil Seguían al cordero Por donde quiera que iba Lo mismo Que es Elías Caminando De Gilgal A Jericó A Betel A Al Jordán ¿Quién era Betel? Comunión con Ángeles ¿Ah? ¿Quién era Gilgal? La circuncisión El sello de Dios ¿Quién era Jericó? La señal desplegada En tiempo de juicio ¿Ve? La novia Creyendo Con esa fe Raab ¿Quién era? El Jordán ¿Eh? Una victoria Recuerde Escucha estas cosas Josué entró De aquí para allá El Jordán Pero Elías Para el rapto Salió Porque el Espíritu Santo La palabra viene Y obra Empieza a obrar De afuera De afuera De afuera hacia adentro Cambia alguna cosa De afuera y se va hacia adentro Una vez que toma lugar Control Dentro de ti Empieza a venir de regreso A tener un dominio absoluto De un Espíritu Y luego termina con acciones Entonces Pablo dijo Se ocupen las cosas del Espíritu Esa es la obra final Entonces para ti Será importante Las cosas del Espíritu ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Cuál? Él los enseñará toda la verdad Él los guiará toda la palabra Él los guiará toda la verdad Entonces te ocuparás En las cosas del Espíritu Entonces te ocuparás En la palabra Entonces para ti Eso tendrá valor Entonces para ti Tendrá importancia Entonces eso será tu pensar Tú buscarás cada día ¿Cómo? Empezar a tener La palabra en escena No, no Tú entenderás La necesidad De la palabra En tu pensar La palabra en tu oír La palabra en tu hablar Tu pensar Revela ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu condición? Y tus hechos muestran Que te ha llegado a gustar El pensar de uno de los dos De la carne o del Espíritu Entonces Es un pueblo Que empieza a investigar Su mundo interior Y empieza a entender Qué es lo que debe estar Y lo que no debe estar Como un agricultor Que empieza a entender Estas plantas no deben estar Esta debe estar Esta no debe estar Y empieza a A traer a una condición Hermosa Bien cultivada A su tierra Como alguien Que empieza a mirar Mira han invadido mi tierra Yo tengo los documentos De eso Yo esos invasores No los quiero ahí No tiene que ir a pelear Con ellos Solo tiene que ir Y presentar su demanda Listo Lo mismo Cuando tú empiezas a entender Que hay seres Hay acciones Hay seres sobrenaturales Dentro de ti Influyendo tu pensar Influyendo tu imaginar Tus afectos Y todo ello Tú empiezas a hacer Tu solicitud Señor Yo no deseo eso Es en mi tierra Y en mi tierra No me pueden obligar A tener lo que yo No quiero tener Y hay una fuerza militar Muy poderosa Para obligar A que las leyes De la tierra Se cumplan Lo de acá solo es paralelo Lo de acá solo es paralelo Tú salgas tu demanda Y te quedas esperando Nada más Entonces son advertidos Entonces si no quieren Por buena Viene un desalojo Pero eso solo es para revelar Cómo es que sucede Cómo es que puedes cuidar Tu propiedad aquí Tu propiedad La que Dios te ha dado La que es tuya Tu cuerpo Tu espíritu Es tuyo Es responsabilidad tuya Lo que hay ahí Tú vas a responder por eso Tú puedes esconder Delincuentes Maleantes Terroristas Puedes esconder Lo que sea en tu casa Si quieres Lo que tú recibas Dentro de ti Tendrá consecuencias Por ejemplo Alguien dice Señor quítamelo Quítamelo ¿Eh? No ¿Cómo? ¿Ve? ¿Sabe qué juez Vaya a sacarlo? No No puedo Tú tienes que presentar Tu solicitud Tienes que hacer y llegar Por lo que Jesús dijo Todo lo que tú presentes Todo lo que presentes Al real juez Hazlo en mi nombre Tú solo hazlo nomás Y déjalo Y tú vas a ver Lo que va a pasar ¿Ah? Pero ¿sabes lo que pasa? Hay gente como Jacob Cuando operamos en la carne Tú miras Señor destruye a Esaú Que me quiere matar Pero las cosas erradas Que él tiene Lo gusta Y mucha gente dice Señor Quiero De repente cuando están enfermos Señor Este demonio de enfermedad Quítalo Pero nunca piden Quita este mal carácter Este demonio que me hace renegar Eso no piden Este demonio que me hace enojar Eso no piden ¿Eh? Eso no, no, no Eso no es normal Déjalo Si es el que está haciendo La otra cosa Por causa de ese Viene la otra cosa Entonces tú entiendes Tú empiezas a descubrir Empiezas a hacer Empiezas a recorrer tu tierra Empiezas a mirar Que extraños están En esa tierra Tú empiezas a entender En la tierra de Dios En el mundo de allá Había el enojón Caín El resentido Caín El lleno de ira Y celoso Caín No había El celoso Saúl Eso no había Allá antes de la caída El traidor Judas El ¿Ve? Que menospreciaba A su primo geniturio Eso no estaban El tradictor Corea Y todas esas cosas A la palabra Eso no estaban Y cuando tú empiezas Uy dentro de mí Esa cosa Pero ese no soy yo Esos son seres Que han invadido mi tierra Pero a algunos Les llega a gustar Esas costumbres Por eso empiezas A tener esa clase de amigos En lo natural De repente Dices No, no Yo no me junto con pecadores Pero mira Con qué clase de amigos Andas dentro de tu territorio Dentro de tu mundo De tu pensar Qué clase de amigos tienes Dentro de tu mundo Del mundo de la imaginación Qué clase de amigos tienes ¿Eh? Porque si estuviera libre Entonces tú empezarías a mirar ¿Eh? Tal vez dirías ¿Te imaginas Ese hermanito Viéndolo Fiel al Señor Viéndolo como Daniel? ¿Ah? Pero dices ¿Y tu imaginación Es contraria a veces? Depende de lo que andas Examina el mundo Examina el territorio De tu imaginación ¿Qué seres hay? ¿Quiénes son tus amigos ahí? ¿Quiénes son tus vecinos? ¿Ah? Claro ellos te van a decir Que es así las cosas Pero tú entiendes Que es la tierra Que Dios te ha dado Y tú vas a responder por eso Yo te he puesto en este huerto Que lo cuides Y lo labres Es lo mismo Entonces es responsabilidad tuya Vigilar Qué seres hay dentro de ti Oh pero cuando viene una enfermedad Y dice Señor Andame Yo sé que es un demonio Yo sé que se tiene que ir fuera ¿Ah? ¿Y los otros? ¿Los otros no son demonios? ¿Ah? El enojo La ira La osicidad La pereza La indiferencia La crítica El insulto Esos no son demonios ¿Ah? ¡Todo que se vaya! Hay que entender Cómo operan las cosas Entonces tú entiendes Señor Quiero que mi vida sea un mundo Donde demonios no estén en escena Entonces tú empiezas a examinar ¿Qué pensar viene del cielo? ¿Y qué pensar no viene de ahí? Entonces tú empiezas a decir Este pensar Señor Que lo quiero fuera de mi tierra Este desear lo quiero fuera de mi tierra Este imaginar lo quiero fuera de mi tierra Yo no lo deseo Yo no lo quiero Yo no autorizo que esté en mi tierra Yo presento mi demanda Y solicito una inmediata desocupación en mi tierra En el nombre de Jesús Tal vez aquí puede haber jueces que pueden venderse a lo errado Y hacer injusticia El juez justo hará justicia Y te hará justicia ¿Tú qué crees? Que no hay alguien dispuesto Mira aquí hay autoridades Ahí hay un puesto policial Puedes ir y presentar tus quejas ¿No? Puedes ir y presentar tus quejas Ve ahí Puedes ir a la policía ¿No? Puedes ir al juez ¿O no hay? Me quiere decir que en el mundo invisible no hay Lee el mensaje Restauración del árbol novia El profeta dijo Cuando tú entiendes Lo que el diablo te robó Y tú lo reclamas Dijo Y si él no te lo devuelve Y si es tuyo Dijo Y tú vas y lo reclamas Y el diablo no te lo quiere devolver Y el agente de Dios dijo Que es el Espíritu Santo Te va a ir y le va a decir ¡Ey! Devuelve eso Y no puede retenerlo Dice De repente alguien Tú vas y te dice a la policía El policía viene ¿Ah? ¿Te das cuenta? Un policía solo es para reflejar Es una pequeña Es un pequeño símbolo nomás de la realidad Si no quiere el policía Viene un ejército Y la sentencia Y todo por el estilo Eso no es para revelar Cómo liberar Cómo salir de ese mundo A otro mundo De qué manera ¿Ah? Es un mundo invadido Por seres sobrenaturales Invasores, ilegales De tu tierra Que Dios te ha dado Cuando en tu imaginación En tu razonamiento En tu En todo En todo debe estar Produciéndose lo correcto El diablo lo invadió Cómo invadió televisión Cómo invadió internet Cómo invadió Cómo invadió territorio Si lo puso por nombres Perú, Argentina Y tantos países Y los invadió Y puso su política Y puso sus gobernantes Y puso su educación Y puso sus filosofías Sus historias Puso todo ¿Te das cuenta que Dios Lo va a limpiar? ¿Te das cuenta que nadie Lo va a detener? Pero antes de eso Solo Dios está esperando Que alguien decida Que ese proceso Primero se cumple en ellos Cuando alguien decide Señor deslimpia Mi tierra Yo la quiero ver limpia ¿Por qué? Porque yo quiero vivir En el espíritu Porque yo sé El ocuparme de la carne Es muerte Porque yo sé Que la carne nunca Se sujetará al espíritu No puede No lo hará Y no lo quiere hacer Porque yo sé Por lo tanto No quiero perder Mi tiempo Viviendo ahí Por lo tanto Quiero recorrer Mi tierra Quiero investigar Mi territorio Quiero tomar nota De todos los invasores Que han tomado Un lugar dentro de mí Y quiero hacer Una demanda Al juez supremo Del cielo Y de la tierra Y pedir Una total Liberación De mi tierra No me pueden Obligar a tener Lo que yo no quiero tener Dos mundos Por eso el profeta dijo ¿Ves? ¿Qué es? El agente de Dios El Espíritu Santo Obligará al diablo Si tú solicitas A Dios Que te devuelva Lo que es tuyo Y la palabra Revela lo que es nuestro ¿Qué perdimos Cuando cayó Adán? ¿Qué perdimos? Perdimos compañerismo Con Dios Unidad con Dios Perdimos un velo santo ¿Eh? Donde nuestros sentidos No estaban ejercitados En lo errado Pero estaban ejercitados En la vida eterna Perdimos eso Y cuando perdieron Ya no querían Compañerismo con Dios Oh hermano Es un trabajo Dentro de ti Eres un mundo Por eso cuando Jesús Besó hablar Dijo dentro de ti Tienes que tomar Pero como van a hacer Él pensaba Que Jesús Estaba hablando De su cuerpo ¿Eh? ¿Te das cuenta Que Jesús Es toda la predicación De Jesús Todo el enfoque De Jesús Era en el mundo Invisible de la persona ¿Te das cuenta Que Pablo también Hablando y enfocando El mundo invisible De la persona Trayendo a su gente Trayendo a su pueblo Entendimiento Del mundo invisible De sí mismos Por eso vino el profeta Y nos reveló Hay sentidos naturales Si dijo Pero hay espirituales En ti Y es ahí donde Satanás Pone su torre de control Es de ahí donde Él tiene su reino Desde ahí donde Establece su reino En tu vida Y si el líder Y si el líder Es comunista Entonces el comunismo Va a sembrarse En esa nación ¿Ve? Si el líder Es corrupto Y todo ello Depende el líder Entonces te empiezas A decir Y empiezas a ver Resultados cerrados En tu vida Depende el líder Pero recuerda Que esos líderes No entran por dictadura No es legal Les van mal A los dictadores Pero entran Por el voto popular Entonces la táctica De espíritus Es venir Y tratar de Hacerte ver bonito Mira, ¿qué te parece? ¿Ve? Si es un hombre casado Mira esa hermanita ¿Qué te parece? Y esto por el estilo ¿No te parecía bonito? Y todo por el estilo Y lo visitan A cada momento A cada momento Hasta que este lo acepta Y cuando lo acepta Empieza a pensar en eso Y cuando empieza A pensar en eso ¿Ve? Entonces empieza Su deseo A trabajar ahí Entonces ¿Qué es? Empieza a vivir insatisfecho Empieza a salir De la posición Que Dios le ha dado Y en el mundo natural Solamente vive pensando Tal vez deseando Y todo por el estilo Pero en el mundo sobrenatural Oh hermano Esos demonios Están edificando Sus cuarteles Y todo por el estilo ¿Para qué? Para que entre a operar En obras En acciones En hechos Mira lo que pasó Así pasó en el principio ¿Ve? La serpiente Enseñándole 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 El diablo Como líder De sus afectos Al dragón Cuando el dragón Lideraba los afectos ¿A dónde lo llevaba? Si el Espíritu Santo Lidera tus afectos Oh hermano Tu amor por tu esposa Tu respeto Por tu hogar Por tus hijos Pero deja que el dragón Lidere estos afectos Simplemente Repetirás la escena De la serpiente Otra vez Simplemente Lo mismo Oh Tal vez ya no sea Los tres metros Ahora ¿Eh? Tal vez ahora No sea tan hermoso Como era ya Simplemente cambiará De cuerpo Pero es el mismo Por eso Vigila tu pensar Vigila dentro de ti ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Tal como en los días De Noé Que era Los hombres Los únicos preocupados ¿Qué es? Me caso Mi casa Comer Beber Eso era lo único Y no había Dios En su programa No había No había un pueblo Que tenía Deseos De unidad Y comunión con Dios Como al principio Pero Dios dijo Yo restauraré Lo que comió La oruga Santón Y remontón Y langosta Yo desharé Las obras del diablo Traeré de regreso Otra vez La vida Mi pueblo No será avergonzado No será humillado No será derrotado Será sacado Del error Dios prometió Una restauración No parcial Total Por eso Un pueblo Operando Con la sabiduría De Dios Para saber Cómo operar Dentro de ellos Entonces cuando tú Entiendes Hay necesidad De pasar De un mundo De la carne Al mundo Del espíritu Tú empiezas A entender Que se necesita La mujer Dijo Necesito La lámpara Porque hay oscuridad Porque son seres De oscuridad Son seres Que no le gusta La luz Cuando Dios Llegó En este día Y miró Las edades Y todo lo puso En tinieblas ¿Por qué? Porque nadie Quiere la palabra En este mundo Nadie quiere la palabra Quiere religiones Pero no la palabra En protagonismo En la gente Pero la mujer Dijo muy bien Es tinieblas Ya muy bien No hay luz No hay problema Pero yo voy a encender La luz para mí Lo mismo Gente entendiendo Yo quiero salir Del mundo de la carne Ahí nunca lo voy a lograr Ahí solamente Pasarán los años Y no pasará más De ser un buen religioso Una buena persona Pero Jesús ya dijo Nacen de nuevo No hay nada ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo va a ver Ese resultado? El enfoque Dijo Pablo De tu pensar Serán las cosas Del espíritu Tu desear Entonces tu actuar Entonces ¿Cómo? La luz en escena Lo mismo entendió José Para sacar fuera de escena A los cinco reyes Dijo La luz natural No basta Ya se va Y es tarde Pero esa luz De la tarde Que tiene que detenerse Lo necesito Y esa luz De la tarde Detenida Trajo fin Del enemigo Él halló la victoria Él enseñó A su gente A poner los pies Sobre los cuellos De esos reyes Sobre los cuellos Del poder del enemigo Le enseñó Que esos reyes No te deben dominar Que tú estás sobre ellos Es lo mismo El Espíritu Santo Enseñándonos Cómo dominar Aquello que el diablo Nos enseñó Que nos domina El diablo Te ha enseñado Que te domina Que no puedes vencer Pasiones Codicia Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Buena gloria De la vida Te ha enseñado Que no puedes vencer Pero si viene Josué a ti Y detiene El sol De la tarde Él te va a enseñar A poner tus pies Sobre los cuellos De esos reyes Aleluya Ese es el día En el que vivimos Hermanos Un día glorioso Por eso Por eso Es una expectativa Es una expectativa Grande Lo que está viniendo Lo que está tomando lugar Cada día Se va encendiendo En el corazón Del creyente Un entendimiento Claro Pleno Del real mundo Invisible En el que nos conviene Operar Recuerda Jesús dijo Como en los días de Noé Noé vivió en dos mundos Adán vivió en dos mundos Y dijo Tomará lugar una vez más Gente que vivirá en dos mundos Saliendo del mundo De la carne Al mundo del espíritu Terminará Saliendo de este mundo natural Al mundo Sobrenatural Al mundo de la vida Pero como vas a esperar Que sea en el cuerpo El cuerpo es lo último Y hay gente que no se preocupa Por operar nada En su mundo interior En su mundo invisible Solamente está esperando El cambio Del mundo visible Nunca va a tomar lugar Nunca va a tomar lugar Es lo mismo Que estás esperando La cosecha Pero no quieres Sembrar la semilla ¿Cómo va a ser así? ¿Eh? Entonces Jesús empezó a hablar Primero del real Nuevo nacimiento Luego Luego terminó hablando De su venida Y cambio de cuerpo Lo mismo Pablo Lo mismo este mensajero Este mensaje Entonces ¿Qué es? Todo lo que va a tomar lugar En el mundo visible Primero tiene que tomar lugar En nuestro mundo invisible ¿Eh? Dándonos luz y entendimiento Que hay una necesidad De lo real y lo verdadero Nada de lo que hay aquí Es verdad ¿Ve? Pero vivimos Vivimos siendo bombardeados Y envueltos Para estar contentos Con la mentira Porque todo lo que tenemos De mentira Todo Todo lo que tenemos Y hemos sido envueltos Son lo que ha producido Gente sin Dios Y hemos sido diseñados Y bombardeados Y arreglado Nuestro pensar Que nos sintamos bien Viviendo envueltos Y usando Y envueltos En todo lo que ha producido Hombre sin Dios ¿Ve? Contentos con un auto Contentos con una casa Contentos con una iglesia Contentos con un cuerpo Con todo lo que ha venido Aicenas sin Dios Todo fuera del plan Y la voluntad de Dios Una familia fuera del plan Y la voluntad de Dios Todo No está bien Digitamos Cuando tú eres despertado Y tu sed Tu deseo Es despertado A la realidad Provista por Dios Recién Tomará lugar las cosas Porque no puede No puede Dios Proveer aquello De lo cual no tienes hambre De lo cual no tienes sed Entonces la palabra Tiene que provocar una sed Primero Es lo primero que tiene que lograr El primer logro Que tiene que lograr La predicación Es provocar sed Por la palabra En el creyente Sed por la palabra Y lo primero que despertó En esta mujer Que perdió sus dragmas Lo primero que despertó Entendimiento De que necesita La luz encendida La luz en escena No bastaba Tener la lámpara Ella entendió Que lo necesitaba La lámpara En acción Y la palabra Es lámpara A nuestros pies Y necesitamos la palabra Actuando Y teniendo efecto E impacto En nuestro corazón No un día No solo un día de culto Todos los días En cada momento Cada instante Mira cuando vas tú por ahí De repente tú vas trabajando En un momento Un poquito este cuerpo Agua Luego ves una manzana Tal vez ves un Banano De repente una pera Vas por ahí De repente un jugo Por ahí una piña A cada momento A cada momento Que tienes posibilidad Un poquito Un poquito Tú colocas al cuerpo Alimento Entonces es lo mismo El espiritual En cada momento Oye De aquí para allá Tengo 10 minutos Bueno 10 minutos Me escucha un pequeño sermón Y a cada momento De repente Leyéndome esto Leyéndome lo otro ¿Por qué? Porque tú entiendes ¿Ven? ¿Cuál era el plan De los 200 millones De demonios? Si no los podían matar Por fuego A los israelitas ¿Ven? Con balas Entonces era matarlos De hambre Entonces lo tenían A la gente Todo debilucho Inconscientes Flacos Sin nada Lo primero A estos sobrevivientes Lo primero Que tenía que hacerse Con ellos Era alimentarlos Era devolverles Otra vez la energía Era devolverlos Otra vez A ser conscientes Lo primero Ya después Tal vez ¿No? Su salud Y todo por el estilo Después ya terminaron Siendo esos tremendos Soldados Que trajeron A ese En una nación Entonces es lo mismo Es lo mismo Lo primero Que la palabra Debe despertar en ti Hambre Ese mensaje Que nunca lo has leído Ahora la quiere leer La quieres oír Ve Y no estás contento Quieres otro más Quieres leer Y no estás contento Que lo quieres compartir Quieres hablar Mira el profeta dijo Aquí esto hermano Mira lo que dice Aquí de José Mira lo que dice De Gedeón Mira lo que el profeta Dijo en este mensaje Del primer sello Mira lo que dijo En la destellante Luz roja Mira lo que dijo En los ungidos del fin Y empiezas ¿Qué es? La palabra En escena En el mundo Cuando tú hablas Tus palabras Tus palabras No hacen nada No hacen nada Pero cuando tú Tan solo hechos De leer la palabra O simplemente hablar Lo que esté escrito Esa palabra Tiene un poder Que va creando Una atmósfera Va limpiando La atmósfera Va purificándolo Pues probemos eso Mira como pueden Contaminar los carros Y todo el humo Y todo lo que contamina El medio ambiente Contamina la atmósfera Y todo es monóxido De carbón El aire contaminado Y todo por el estilo Pero te das cuenta Que las plantas Símbolo de la palabra En la noche Ellas pueden trabajar Y purificar Ese monóxido de carbón Y convertirlo otra vez En oxígeno ¿Qué hacen? ¿Cómo lo desaparece? Eso que es veneno Para la persona Lo convierte En un aire de vida Para la gente Las plantas Que la palabra creó Que son símbolo De la real palabra Por eso ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? David David dijo el hombre ¿Ve? Que tienen Dios Sus fuerzas Bienaventurado ¿Ve? Aquel Que no ande consejos de malos Pero que en la ley De Jehová Este su delicia Será como árbol plantado ¿Ve? Que en la palabra En la ley de Jehová Medita de día y de noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas ¿Qué hace un árbol? Un árbol purifica La atmósfera Un árbol puede Tiene la capacidad Dios lo ha diseñado Un árbol natural Está diseñado Para limpiar la atmósfera Y un creyente Siendo portador De la palabra Y hablando la palabra Está purificando La atmósfera La real atmósfera De la real vida ¿Qué dice la gente? Siembren árboles Siembren árboles Siembren árboles Que no puedes ver Es Dios diciendo ¡Abre la palabra! ¡Abre la palabra! Porque la atmósfera Está contaminada Necesitamos árboles En escena Árboles vivos Árboles con hojas Es el compañerismo Alrededor de la palabra ¡Aleluya! Son cosas que tienen que tomar lugar En nuestro entendimiento Siendo conscientes Del mundo invisible ¿Ve? Tú dices Mira un árbol Todo bonito Pero nadie sabe La función que cumple Nadie lo ve A los árboles Cambiando ese Ese monóxido De muerte En oxígeno Que es vida Nadie lo ve Como trabaja También nadie ve Un cristiano hablando La palabra Tal vez nadie ve Que por eso El juicio se detiene Que por eso Muchas cosas todavía ¡Aleluya! No toman lugar Y otras están tomando lugar Para bien Nadie se entiende La importancia Y el beneficio De un pueblo Hablando la palabra Todavía la gente No es consciente De lo indispensable Que eso es De la importancia De ese tipo De árboles ¿Eh? Que dan su bruto A su tiempo Su hoja no cae ¿Eh? Nadie se entiende La importancia Todavía de eso Todavía la gente No es consciente Pero Dios escribió La Biblia En la naturaleza Y hombres Han llegado A descubrir La importancia De árboles Y entonces dice Prohibimos Leyes que no talen Árboles ¿Ah? No talen árboles Árboles verdes Leyes que no talen Árboles ¿Por qué? Porque entiende La importancia De árboles Sin árboles La capa de ozono Desaparece Este mundo Deja de existir Sin árboles Con hojas Sin árboles Con vida Y sin gente Con la palabra La iglesia Deja de ser Deja de existir El sol El sol Que es vida Se convierte En muerte Sus rayos Ultravioletas Acaban con todo Pero con árboles En escena El sol Cumple su ciclo De vida Energía de vida Y sin gente Con la palabra Oh hermano Solo será juicio Entendimiento De lo que se necesita Cuando tú miras afuera Y los políticos Y todos entienden Y desesperados Claman Siembren árboles Planten árboles Y todo por el estilo Diablo solo es un imitador Porque ellos han descubierto Que han cortado los árboles Han depredado los árboles Entonces ese mundo Entró en caos Entonces este mundo Entró en enfermedad Entonces descongelamiento De los glaciares Entonces la capa de ozono Destruida Entonces cánceres de piel Y todo por el estilo Que él talaron árboles Y todavía los líderes Los líderes religiosos Los líderes del mensaje No entienden Que han talado muchos árboles Sus árboles Su iglesia Que deberían ser árboles Con la palabra Los han talado Les han quitado la palabra Como resultado Descongelamiento Glaciares Recalentamiento global Una atmósfera No digna de vivir No buena No apta Pero que es Dios entendiendo Lo que David vio Dijo Cuán indispensable es Gente que se deleite En la palabra Porque vendrá a escena Árboles Tan frondosos Como plantados Junto a corrientes De aguas ¿Y qué tiene que ver Un árbol? Cambia la atmósfera Lo limpia Lo purifica Le quita el veneno Lo convierte en vida Ese es un creyente Con la palabra Eso puede ser tú Eso puede ser tú Así está escrito La palabra Pongámonos de pie Aleluya Es un día glorioso Hermano Enfocados Envueltos En una esfera De revelación En una esfera De ver El plan La voluntad El deseo De Dios Y el impacto En acciones Que debemos emprender El efecto De ellas El resultado De ellas El bien Que ellas Pueden producir Es importante El entendimiento Que hay en Dios Que hay en su palabra Aleluya Bueno Es un poco tarde Dios bendiga A cada hermano Y Que su palabra Sea asimilada Nutra y alimente Sus almas Su visión Sea fresca Por el colirio De Dios Y cada día Caminemos en esta tierra Más conscientes Del mundo real Y verdadero El mundo del espíritu Y más decididos De operar fuera Del mundo De la carne Si señor Gracias padre En el nombre de Jesús Por este día La bendición Señor De estar alrededor De la fe De tu pueblo De muchos creyentes Señor En los cuales Estas siendo creada Creados en sus corazones Por tu palabra Un hambre Que conviene Señor Que tome lugar En cada uno de nosotros Hambre por tu palabra Señor Deseo y entendimiento Deseo de entendimiento De ellas señor Para actuar Tu voluntad Señor Porque tu voluntad Es muy buena Para nosotros Es lo mejor Que tu puedes Señor Haber hecho Para nosotros Tu voluntad Oh padre Pero como operaremos En ellas Si no la conocemos Pero tu prometiste Señor Que la harías claro A cada uno A cada corazón Oh padre Tal vez queden Pocos días Para operar en ello Pero señor Ayúdanos a hacer Una gran labor En los días Que nos queden Y que tome lugar Señor Esa gran realidad De gente Viviendo en el Espíritu Donde El velo de Dios Empieza a volver A escena Padre Aleluya Si señor Gracias por todo Padre En el nombre de Jesús Encomendamos señor Cada uno de tus hijos Sus corazones Que sean iluminados Por esa luz divina Señor Y creemos padre Tu palabra Beneficiará La fe de tus hijos Señor Donde vaya tu palabra Ayude señor A su fe señor Gracias por todo En el nombre de Jesús Muchas gracias Amén Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos